Dos veces ya dejé de grabar. Buen día, ¿cómo están? Basta, chicos. Bien, bien, la verdad que bien, tuve una semana espléndida. Ahora que le pusieron la nueva estación de fibra óptica 2.0. Sí, no, no saben lo que fue la clase de algo 1, la clase más ajetreada, ¿se dice? Más golpeada del mundo la tuvimos el jueves, ayer a la mañana, en algo 1. Ayer exactamente vimos el TP2, es más, yo estaba pasando música, estaba pasando Britney Spears, y estaba el chabón de cablevisión arreglando mi internet acá. Fue muy gracioso. Bueno, otra vez no voy a dejar de grabar, no, bueno, ya voy. Bueno, buen día, ¿cómo están? Dudas, consultas que nos quieran hacer. Ayer, entendemos que las pruebas van a estar subidas hoy, esperemos. ¿Ya cerró el TDA? Ya cerró, no, va a cerrar el domingo a la noche, como hacemos siempre. Eso. ¿Cómo se obtiene un 2? ¿Cuáles son las cosas que miran, generales que miran? Calidad del código, cobertura de las pruebas y cosas así. Cumplir lo que te dice el RITMI. El RITMI te dice que tienes que tener las pruebas bien hechas y que tienes que contestar una serie de preguntas que figuran ahí. Y después, bueno, si encontramos alguna barbaridad en el código se bajará un punto. Es que no hablamos de cantidad de pruebas nosotros, Ana, hablamos de calidad. Exactamente. Porque podrían hacer mil pruebas y que todas prueben, insertar en la primera posición y la verdad que la cantidad no te dice nada. Básicamente, tómenlo de esta forma. Si ustedes tuvieron que hacer varias reentregas en el Chanutrón, es porque no hicieron pruebas suficientes. Ya está, lo dijo. Encima, Lucas estaba feliz porque todos sus alumnos no habían entregado más de 10 veces. Hasta que le dije que en realidad Chanutrón les muestra las últimas 10 entregas. Y me dice, no, posta. Se le fue la emoción. Bueno, empecemos. Dudas, consultas, algo que nos queda preguntar antes de arrancar. ¿Y Sofía te preguntó? ¿Hay que comentar las funciones de prueba? ¿Cómo? Ay, no, no, no leí. ¿Ves? La ignorás. ¿A quién? ¿A Sofía? Puedo tener dudas. Pregunta Martín si puede tener dudas si no vio la clase anterior. Y claro, si no vio la clase anterior vas a tener dudas. ¿Te contesté por el Slack o no? Cosas. ¿Me decís que armar la delante de Lucas? ¿En qué quedamos? No sé qué preguntó. ¿Qué preguntó? No quiero ir para arriba. ¿Por qué se me empaguea? Dice, ¿hay que comentar las funciones de prueba o ya está explícito en el nombre de las pruebas? Me imagino que se refiere a poner comentarios explicando qué hace. Pero, nah. Por eso le decimos que las pruebas tienen que ser sencillas. Tienen que decir, hago tal cosa, hago tal otra. No, claro. O sea, la prueba, justamente, el nombre de la prueba te dice lo que hace. No debería. Y vos no esperás que la prueba reciba cosas postas, con condiciones. Son pruebas. Por eso también les decimos que no se gasten en modularizar las pruebas o en hacer cosas demasiado locas en las pruebas. Si tienen que repetir código porque en varias pruebas se inicializan lo mismo, está bien. Porque en cada prueba tienen que inicializar algo y después usarlo. Esa cosa repetida que tienen, está bien que esté repetida en las pruebas. Es distinto al código. Algo, no sé si Trini está por ahí. Pero lo que me había dicho es, yo estoy usando para hacer pruebas, ponele, para probar la pila usa funciones de lista. Y eso no está bien. Si lo hicieron así, replanteenlo. Porque si vos para probar la pila usás funciones, ponele, de cola o de lista, no está bien. Porque no estás probando la pila como una unidad. O sea, si yo apilo un elemento, tengo que probar que lo desapilo bien. Si yo apilo dos elementos, no puedo probar con lista en posición que el elemento primero es tal cosa. La idea es probar la funcionalidad de la pila como pila. ¿Me explico? Claro, después cómo lo implementaron es otra cosa, pero no se mira eso. La prueba te busca el qué es, no el cómo. ¿Qué es lo que es? Que una función de lista, pila y cola, si la pruebo una vez ya quede probada para todas o no. Por ejemplo, en vez de apilar, ver, apilar, ver, apilar, ver, no estoy entendiendo. Ah, falta la segunda parte. ¿Hago? Mandé mensaje arriba. Yo hago eso, pero creo que es válido. Apilo 20 elementos y veo si están bien esos elementos. Sí, pero ¿cómo ves que están bien esos elementos? Claro, Ana, lo que se... Lo que dice Manuel es... No puedes encolar, porque la lista que acabas de crear la creaste como pila. Claro. Entonces es apilar, es ver tope y es desapilar. No hay otra primitiva. No puedes ver apilar y sacar el primer elemento de la lista. Porque no... Claro. No estás probando que se comporten las primitivas que corresponden como corresponden. Después perdí una pregunta. La pregunta de Mateo. Dice, ¿cómo puedo acceder a los nodos? No, pero ¿puedo acceder a los nodos? Esa pregunta ya la respondimos varias veces. Pero sí. En este caso, como tienen acceso al punto H, a la estructura, porque está en el punto H expuesta, pueden hacerlo. No es necesario que lo hagan. Y por ahí a veces es un poco mejor que no lo hagan. Pero sí, se pueden hacer ese tipo de pruebas accediendo a los nodos, o lo mismo con árboles. Se puede hacer. No hay problema. Pero no abusen. O sea, que no falte el apilo, 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 desapilo, 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 para ver que está bien. Y no hagan cosas de mezclar las estructuras. No mezclen cola con pila. No, apilen, 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 desencolen. Porque lo están usando como pila. Lista de elementos. Pero no, eso no está bien. Usá la cantidad, claro. Ah, elementos te dice cuántos tenés. Claro, lista de elementos se llama. O sea, de una pila vos querés saber cuántos elementos tenés. Te devuelve una cantidad, no los elementos de. Sí, eso podés hacerlo. Sí. Bien. Porque es una primitiva que podría estar en la pila y podría estar en la cola. Porque no encontré ni una forma de que el iterador me facilite las funciones. Es que vos no podrías iterar sobre la pila ni sobre la cola. Bueno, las pruebas de pila y cola son apilo, 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 desapilo, apilo, desapilo, apilo de nuevo, desapilo, 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 apilo, 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 apilo. Esto ya lo hablamos. Está conceptualmente mal iterar una pila o iterar una cola. Van a poder hacerlo porque las primitivas se los permiten, pero no está bien conceptualmente iterar una pila o una cola. Y sobre la lista, sí, podés hacer lo que quieras. La idea, como también les decía, es no prueben por función. No prueben por función, por método, digamos, por primitiva. Prueben por funcionalidad completa. Porque si no, no van a tener una... La idea es que la estructura les funcione bien en todo. Bien, entonces, si vos agarrás, es que ustedes no pueden probar, por ejemplo, el apilar sin usar el desapilar. O no pueden probar el de alguno de la lista sin usar los demás. Claro, no pueden probar el lista... No pueden probar lista de elementos en posición si no tienen nada en la lista. Entonces, tuvieron que haber insertado antes. Y cómo prueban el insertar si no pueden ver lo que hay adentro. Y cómo pueden probar lo que hay adentro si no pueden insertar. En algún momento tienen que hacer pie. Y bueno, probemos esta funcionalidad. Yo inserto cosas y las cosas tienen que estar en las posiciones que corresponden. Entonces, prueban todo en conjunto. Porque además... Espero, Julia, espero. Porque además, mientras voy diciendo... Además, ustedes esperan que su lista... Ustedes no son una sola cosa. Son un conjunto de cosas. Entonces, para poder insertar, tiene que haber andado bien en el crear. O sea, el hecho de insertar un elemento implica varias cosas. Crear la lista, insertar. El hecho de borrar un elemento de la lista implica varias cosas. Implica el crear la lista, el insertar en la lista y el borrar. Y también quizás el buscar. No convendría entonces dividir las pruebas en lista, pila, cola y en cada una de ellas. No, claro, exactamente. Pero yo llamo a crear lista cuando inserto. Y bueno, entonces, a lo que queremos llegar es que ustedes no van a tener forma de probar aisladamente cada uno de los métodos. No implica que si ya lo hicieron esté mal. Lo que sí implica es que estaría bueno que haya pruebas que sean del conjunto. O sea, insertar un elemento en la lista implica varias cosas. Implica que la creé bien, que inserté bien, que la cantidad de elementos que me quedaron está bien, que el elemento en la posición que inserté es el que tiene que ser. Yo asumo que todas andan menos la que estoy probando. Es que en realidad, y bueno, eso no sé si está tan bien. Porque si a vos te falla, la que vos estás probando y te falla por otra de las cosas, es un tema. Ustedes tendrían que probar por funcionalidad de la estructura. No sé si me explico la diferencia. Ustedes quieren insertar mil elementos. ¿Bien? Ustedes quieren insertar un elemento y ver que lo que insertaron está bien. A ver, todas las cosas que están diciendo en el chat están bien. Pero consideren lo siguiente. Yo, bueno, yo quiero hacer pruebas de insertar. A ver, ¿qué devuelve lista insertar? Devuelve 0 si pudo, menos 1 si no pudo insertar. Entonces, ¿qué hago? Yo inserto y me explico que devuelva 0. Inserto varias cosas, todas me devuelven 0 y listo, funciona. Y resulta que yo tengo un lista insertar que lo único que hace es devolver 0. Y según mis pruebas funciona, pero ¿funciona realmente? No funciona realmente, porque cuando yo lo combine con otras primitivas no va a funcionar. No me va a decir que los elementos que estoy buscando no existen. Entonces, por eso lo que dice Manuel es probar las funcionalidades. Probar que lista insertar realmente insertes en una lista y que el elemento esté donde corresponda. Eso tampoco implica lo que dijo Josué, que es hacer una prueba de lista que pruebe todas las primitivas. Porque vos a veces querés probar cosas puntuales. Digo, bueno, quiero probar que insertar y las cosas estén en posición. Listo. Eso es una prueba. Quiero probar que inserto cosas y las puedo iterar con el iterador. Bueno, separalo en otra prueba que pruebe las cosas específicas del iterador. Después, bueno, separalo y crea otra prueba que pruebe. ¿Por qué? Borrar cosas de tal forma, ¿sí? Para asegurarse de que se manejen bien los punteros. Pero no una sola prueba donde están todas las primitivas adentro. Porque eso tampoco es muy fácil de leer y fácil de ver qué es lo que está pasando. Bien. De hecho, yo lo acabo cuando Lucas me pasa las pruebas. No, lo primero que hace Manuel cuando le paso las pruebas es compilarla. Y me dice, no compila porque le falta el flag no sé cuánto. ¿Por qué sacan los tropitos de la sala delante de ellos? No, lo que hago cuando Lucas me pasa las pruebas es, primero pruebo que la implementación que tenemos funciona. Después lo que hago es, voy al crear, por ejemplo, y borro todo y pongo return null. O voy al insertar y pongo return 1 o return 0 para que me falle algunas pruebas. Ana, no, no vamos a hacer eso. No vamos a poner eso de, para eso está hacha el neutrón. Es la misma funcionalidad que es ahora que la corrimos. Y guardamos lo que envían. ¿Qué más? O sea, le hago pruebas a cada una de las primitivas, pero dentro de esas pruebas uso las otras primitivas. Yo lo separé para modulizar y quedó bello como yo. Mira lo que me hace leer. No es malvado, ¿por qué te robís? Eso queda mal. Está bien, Julia, pero ahora lo que yo te pregunto es, ponele que vos estás probando el insertar y para probar el insertar usás el borrar. No sé. O al revés, para probar el borrar usás el insertar. Y te falla la prueba de borrar, la tuya. ¿Quién falló? Pero tú borrar falla porque insertó mal. ¿Quién falló? ¿Qué prueba falló? ¿Me explico? No, es que no sabés. Porque a vos te falló porque falló el insertar. Está bien, pero la probaste en otro lado. A lo que voy es, la prueba debería ser, borro tal elemento. Y que no es la prueba de la primitiva borrar. Es la prueba de borrar un elemento, que implica varias cosas. ¿Me explico? Quizás las pruebas que hicieron están bien, solo que queremos que entiendan el concepto. Bien. Ahora todos van a preguntar, che, yo hice las pruebas así, yo hice las pruebas así, está bien, está mal. Bien. ¿Avanzamos? Avancemos, pasemos a las próximas pruebas. Voy a poner un poquito más fuerte. Bien, avancemos, avancemos. Yo tengo que... ¡Tatán! ¡Abeles! ¿Vamos a ver a Beles? ¿Quieren ver a Beles? ¿Quieren ver a Beles? ¿Arrancamos la clase o no arrancamos la clase? Ya arrancamos la clase, Manuel, ¿de qué estás hablando? Un impuesto. Si ni lo pagás. ¿Vieron que ahora, según la ley de alquileres, el ABL lo tiene que pagar el dueño? No se dan estafados. Árbol binario autobalanceado. ¿Qué significa que un árbol sea autobalanceado? No, no. ¿Cuál es la diferencia con los ABBs? Pero tiene que ser un contrato nuevo, Gabriel. ¿Qué es autobalancear? ¿Cómo? Que no se puede desgenerar en lista. Que no están balanceados. Bien. ¿Y qué significa estar balanceado? Que hay poca diferencia de altura entre nodo e hijo. Entre nodo e hijo. Más o menos. Es polémica esa. Que tenga diferencia de altura, de uno o menos en altura. ¿Pero quién? Si juntamos todas las definiciones que dieron, llegamos bien. Sí, pero es un quilombo. Para mí que hablan ellos en algún grupo que tienen y dicen, hoy confundamos los más. Yo digo A, otro diga VESES. Que la altura de los nodos... Ahí va, bien. Va por ahí. Que cada uno de los nodos tiene diferencias de altura en sus hijos de uno o menos. ¿Bien? De mod uno. Que usted... Uno dice que sí, otro que no. Pero somos dos nada más. A uno tienen que creerle. Yo les aconsejo que le creen a Lucas. Siguen por el iterador nulo. Dado un árbol no balanceado. ¿Cómo lo balanceo? ¿Alguien se preguntó eso? Ahí tengo mucho hambre. Voy a buscar algo para comer. Bueno, mientras tanto, hablemos de iteradores de lista vacía. No, ya está cerrado ese tema, me imagino. Bueno, ¿cómo balanceo un árbol que no es... Dado un árbol. ¿Cómo lo balanceo? Bueno, auspicia en este momento, Jorjito. Rellenos con dulce de leche. Al fajorcito. Vale, ¿cómo...? Tengo un árbol. Ay, no me gustan estos. Bien. Dado un árbol no balanceado. Dado un árbol no balanceado. ¿Cómo puedo dibujar un árbol no balanceado? Está bien, chicos, que quieran empezar a rotar, pero la pregunta que le está diciendo a Manuel es otra. Yo tengo este árbol. ¿Está balanceado? No. No, bien. ¿Cómo balanceo un árbol que no está balanceado? Busca el primer nodo que tenga factor de equilibrio que te indique que está desequilibrado. ¿Sí? Y ahí rotas, haces la rotación. Mirá cómo pisaste el palito, ¿eh? Y encima quedaste grabado. Y eso que les dije que estaba preguntando otra cosa. ¿Y si este árbol está desbalanceado? ¿Este árbol está balanceado? No, bien. Si yo hago una rotación, ¿me va a quedar balanceado? No. Bien. De hecho, puede pasar cualquier cosa. Cuando un árbol no está balanceado y queremos convertirlo en ABL, lo que tenemos que hacer es insertar cada uno de los nodos en un nuevo árbol. No podemos, dado un árbol desbalanceado, balancearlo en el mismo árbol. O sea, nos va a costar demasiado. ¿Está bien? ¿Sí? Oc, me dice. Odio cuando me corté. Oc, oc. Parece que dice algo mal. Bien. ¿Qué es lo mejor que me puede pasar al insertar y al borrar? Bueno, empecemos por el insertar. ¿Qué es lo mejor que me puede pasar al insertar? ¿Que no están duplicados? ¿Que al insertar sea el único elemento que hay? No. O sea, ese es un caso. Que esté vacío, dice. ¿Por qué? Supongo que es, no sé, es los millones, es tu caja fuerte. ¿Sí? Y vos querés, tu caja fuerte está dada como una ABL. ¿Sí? ¿Qué es lo mejor que te puede pasar? ¿Que insertás y no tengas nada? No. Ojalá que no. Bien, entonces. ¿Qué es lo mejor que me puede pasar en una ABL? No, Nahuel. Que no tengas que balancear. Exactamente. Que yo inserto y el árbol me quede, me siga quedando balanceado. ¿Bien? Y al borrar, ¿qué es lo mejor que me puede pasar? Lo mismo. Sí, ya sé que lo dijiste por arriba, solo que no te leí. No, mentira. Sí, al borrar lo mismo. Lo mejor que me puede pasar es que yo borro y, de hecho, ¿qué es lo mejor mejor que me puede pasar al borrar? Que lo que vaya a borrar sea una hoja y no me desbalancee el árbol. ¿Bien? ¿Está bien? Bien, avancemos. Bueno, ¿qué es lo peor que me puede pasar al insertar? Ah, odio la propaganda esa de Sadalix nueva. Ah, me hace muy mal. Que tengas que balancear. Sí, pero... Pero, pero, que tengas que, que se te desbalancee y que la rotación que tengas que hacer sea cual. Exactamente. Que tengas que hacer una rotación doble. Eso es lo peor que te podría pasar. Porque la doble, acuérdense que está compuesta como dos simples. ¿Bien? ¿Y al borrar? Que sea doble y que tenga hijos. Sí, exactamente. ¿Bien? Acá no importa si es la raíz. Lo que importa es que, ¿cuánto me costaría a mí? Imagínense dibujarlo. Que tener que sacar un nodo que tiene hijo y que además cuando lo saco me genera una rotación doble. Es como, ah, justo este querés borrar. ¿Existe un solo ABL para N valores? Por ejemplo, yo tengo, yo tengo los valores 1, 2 y 3. No, 1, 2 y 3 no me gustan. Sí, bueno. ¿Sí o no? Tengo algo más fácil, con 1 y 2 nada más. 1 y 2. Ah, bueno, gracias. ¿Qué haría sin vos, Lucas? Yo tengo los valores 1 y 2. ¿Existe un solo ABL que se me puede generar con estos valores? No. ¿Pero cómo? Si el árbol está autobalanceado, ¿no me va a dar siempre el mismo? Lo maté. ¡Pah! Les di una piña en la cara. No, dice Lucía. A ver, amiga, ¿por qué? Exactamente. Depende, el árbol que me quede va a depender mucho del orden en el que inserto los valores en el árbol. Yo puedo insertar primero el 1 y después el 2, entonces me quedaría 1, 2. O puedo insertar el 2 y después el 1 y ambos árboles están balanceados. ¿Está bien? Ambos son ABLs. Che, el coso... Esperen, esperen, ¿eh? Esperen, ¿eh? Dime un segundo. Porque es como que... No está bien la calidad, ¿no? Sí. Ahí está. Ahí está. ¿Se ve bien o se ve un poquito borroso? Eh, si podés ajustarle el foco. Pero está bien. Sí, pero tengo que sacarlo. Sí, pero cuando lo sacaste se sale de foco de nuevo. No, porque lo tengo que hacer como... Tengo que hacer esto, mirá. A ver, por eso escribí el hola. No era porque los quería, los quiero. Ahí se ve bien, ¿no? Ajá. Ahí está. Cuidado, espacio. Bien. ¿Tú? Entonces, ¿se entendió esto? Y esto no es solo para ABLs, es también para árboles binarios. El árbol binario va a depender del orden en el que inserto los valores. ¿Está bien? O sea, un árbol puede generar en lista, una BB, o no, dependiendo del orden en el que el inserto. Y el ABL, muchos suelen caer en esto de que, ah, no, como es autobalanceado, me queda siempre el mismo árbol. Y no, puede que no. ¿De qué depende? Ah, del ABL final, de que estén balanceados. Entonces, bueno, esto es lo que le decía, sí. Las diapositivas le hice hace como un año, así que no me acuerdo las preguntas que viene. Y acá empezamos con la joda. Crear, cree un ABL insertando las letras de los siguientes pokémones. ¿Conocen a este pokémón? No. Tendría que poner una foto de Puchi. Este pokémón, Puchi. Mentira, Puchi, te quiero. Bien, entonces tenemos que insertar las letras del pokémón Deino. Bueno, ¿qué particularidad tiene el nombre Deino? ¿Alguien lo puede decir? No sé, que empiece en D, ¿por qué no? Qué lindo nombre, ahí está. ¿Qué más? Bueno, igual ya Rosario es el hijo. ¿Cómo? Bien, esto no es un alfabético. ¿Qué nos pasaría si insertamos estas letras en una bebé? Quedaría así, ¿lo ven? Bien, y vamos a ver qué nos pasa si lo insertamos en una bebé. ¿Se animan? ¿Lo hacemos? Se animan. Se animan, hagámoslo. Tengo alfajor en toda la boca. Bien. Yo voy a hacer los dos primeros, ¿sí? Me mando, le pongo el cuerpo, y voy a hacer, voy a insertar las dos primeras letras. Desearme suerte. Ahí le erré. Oye, ustedes. Dice, ¿qué me pasa? Bien. No termina acá. ¿Dónde está el otro? Acá. Acá te voy a calcular. ¿Qué te voy a calcular? La altura, no, el factor de equilibrio de este nodo. ¿Cómo era el factor de equilibrio? Para los que no se acuerden, piensen en la canción. Izquierda, derecha. E, E, E. Izquierda, altura izquierda, menos altura derecha. Altura izquierda de este, cero. Altura derecha de este, cero. El factor de equilibrio de la E es cero. ¿Bien? Vamos para arriba. Factor de equilibrio de la D es izquierda, cero, menos derecha, uno, igual, menos uno. ¿Está desbalanceado mi árbol? No, joya. Tuve suerte, ¿eh? Gracias a todos los que me desearon suerte. Ya inserté la E. Ahora vamos a insertar la I. Mirá, yo estuve contando y solamente dos personas te desearon suerte. No quiero decir nada, pero... Ay, bueno, después les mando el alfajorcito. Tengo cinco más. Voy a insertar la I. Ayúdenme. ¿Qué hago? Vengo con la I. Y le pregunto a la D. Che, yo I. ¿Soy más grande o más chico que vos? Soy más grande. Ok. Voy para la derecha porque tenés derecha. Le pregunto a la E. Soy más... Yo I. ¿Soy más grande o más chico que vos? Eh. Soy más grande. Ok. Voy para la derecha. Ah, no tengo derecha. Ok. Me inserto. ¿Y qué tengo que hacer ahora? Tengo que calcular... No, no tengo que balancear, Julio. Tengo que calcular los factores de equilibrio. Factor de equilibrio de la I es cero porque no tiene hijos. Factor de equilibrio de la E es cero menos uno igual menos uno. Bueno, bien, hasta ahora vengo zafando, no está desbalanceado. Avanzo. Factor de equilibrio de la D es cero menos la mayor altura que tenga para su derecha. ¿Cuánto es la mayor altura? Dos. Factor de equilibrio menos dos. Ojo acá. Porque uno se tienta a decir... Ah, bueno. Como el factor de equilibrio del de abajo, acá tengo que poner menos uno. No. Ahí tienen que buscar la altura. Acuérdense. Los factores de equilibrio de mis hijos no me importan. Lo que importa son las alturas. ¿Está bien? ¿Sí? Bien. Cagamos. Está desbalanceado. ¿Qué tenemos que hacer? Cagamos, digo yo, che. Cagamos, dijo Ramos. ¿Hay algún Ramos acá? ¿Hay alguien Ramos? Julio. Julio César. Cagamos, dijo Julio. Bien. Tenemos que rotar a la izquierda. Acuérdense, nos dio menos dos. Es negativo, tengo que rotar para la izquierda. Yo nunca me acuerdo de eso. No sé si es rotación para la izquierda, para la derecha, la verdad, no sé. Yo sé que me quedó desbalanceado, tengo que rotar. Por algún lado tengo que rotar. Bien. ¿Cómo vamos a hacer la rotación? Fíjense que acá es muy sencillo. Este tiene menos dos. Este tiene menos uno. Y este tiene cero. Tienen que agarrar, lo que tienen que rotar son aquellos nodos en donde se generó el desbalanceo. ¿Está bien? Porque si ustedes siguen calculando para arriba, seguramente los factores de balanceo de arriba del árbol van a quedar peor que este. Le va a quedar menos tres, tres, ocho, no sé. ¿Está bien? Ustedes tienen que atacar la rotación donde se generó el desbalanceo. ¿Sí? En este caso el desbalanceo se generó con estos tres nodos. ¿Está bien? ¿Ven todo el análisis que hay que hacer antes de decir balancear? Bien. Se nos generó esto. Y acá, fíjense ustedes que es muy sencillo lo que hay que hacer. Porque no tenemos más nada que esto. El que está desbalanceado más grande es el D. El E no tiene hijos. ¿Ok? Entonces lo que tenemos que hacer, y aunque tuviera no nos importa, es hacer que la patita, fíjense que cualquier cosa que esté entre estos dos va a ser más chico que D, perdón, más grande que D y más chico que E. ¿Se ve? ¿Se ve por qué? Porque es una bebé. Entonces todo lo que esté allá de la D va a ser más grande, y todo lo que esté acá de la E va a ser más chico. ¿Bien? Entonces, todo lo que cuelga de la E de acá, que en este caso es nul, va a pasar a colgar de este. ¿Bien? ¿Sí? Y este, que ahora lo que le colgaba, le cuelga al padre, va a tener como hijo a su padre. ¿Está bien? ¿Se ve? Lo que tenemos que hacer es, como dijo Lucas, ponemos el dedo en cada uno, y giramos. ¿Sí? Y este baja. Pero no baja solo, baja y se queda con lo que le colgaba a la E de este lado. Y fíjense, esto está bueno para entender, porque el D no es que puede tener millones de cosas, tiene un solo, una sola cosa abajo. ¿Qué tiene abajo? Un árbol. ¿Sí? Y lo que le va a colgar al D de aquel lado, va a ser el árbol que le colgaba al E de este lado. ¿Bien? Entonces, haciendo esa rotación, nos va a quedar E, D, I. ¿Bien? Ahora deberíamos volver a calcular las alturas, los factores de equilibrio. ¿Bien? O factores de balanceo. ¿Cuánta memoria voy a perder en este TDA? Te doy una buena noticia, Franco. No tienen que implementar el ABL. Tienen que implementar, sí, el ABB. ¿Quién dice? ¡Guau! Se ofendió la princesa. Bien, vamos. Ya insertamos la I. Vamos a insertar la N. Porque uno tiende a pensar que porque están todas las letras en orden alfabético, va a ser una crisis total. Y en realidad no es tal crisis. No es tal crisis. Vamos a insertar la N. Es una crisis parcial. Es una crisis parcial. Vamos a insertar la N. N, son más grande o más chico que la E. Son más grande, voy para la derecha. N, son más grande o más chico que la I. Soy más grande, voy para la derecha. Ah, pero no tengo nada. Bueno, me inserto ahí. Y acá, ¡ay! Se nos viene la noche. No, no tanto. Factor de balanceo de la N. 0, menos 0, 0. Factor de balanceo de D. 0, menos 1, menos 1. Factor de balanceo de la E. 0, menos 2, menos 2. No. 1, menos 2, menos 1. ¿Bien? No está desbalanceado. Se festeja. Insertemos la O. O, ¿son más grande o más chico que la E? Más grande. O, ¿son más grande o más chico que la I? Soy más grande. O, ¿son más grande o más chico que la N? Soy más grande. Factores de equilibrio. Factor de equilibrio de la O. 0. Factor de equilibrio de la N. 0, menos 1, menos 1. Factor de equilibrio de la I. 0, menos 2, menos 2, menos 2. Si ustedes siguen calculando, fíjense lo que va a pasar. 1, menos 3, menos 2. ¿Bien? ¿Bien? Entonces, sabemos que está desbalanceado acá. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que agarrar estos dos y, tricky, girarlos. ¿Bien? Entonces, lo que cuelga de la N... Lo que cuelga de la N... Lo que cuelga del lado izquierdo de la N, va a colgar como lado derecho de la I. Que en este caso es nul. ¿Bien? Entonces, la I ya no va a apuntar más a N, sino que va a apuntar a nul. Y el bracito derecho de la N, ¿a quién va a apuntar? A la I. ¿Bien? ¿Cómo nos queda esto hasta acá? Esto nos va a quedar N... O... Y nosotros teníamos que la E estaba apuntando a quién? A la I. ¿Qué más tenemos que hacer? Esto no es una bebé. Esto lo tenemos que cambiar para que la E apunte a la N. ¿Se ve? Genial. Bien. Esperen que lo voy a hacer... Vamos a hacer un poco más. Porque quiero mostrarles... ¿Cómo era? ¿Qué quedaba? Me perdí. Se me fue. De este lado... No era único la VLTS tampoco, así que armarlo como quieras. ¿Qué? Acá ¿quién estaba? Acá quedaba la I. Y acá quedaba la O. ¿Qué va a pasar si seguimos insertando? Perdón. Una vez que hicimos el rebalanceo, deberíamos calcular. Pero... Confírmame esto, Lucas. En los ABL, lo peor que te puede pasar es que tengas que hacer una rotación doble. Una sola. No te va a pasar que al rotar se te desbalancea otra parte. ¿Está bien? Una vez que rebalanceaste, ya está. ¿Bien? Esa es la ventaja. Ahora bien. ¿Qué nos va a pasar si... Que yo recuerde, no. Ok. El tema es que cuando lo implementás, vos no mirás eso. Porque vos empezás a subir y vas viendo el factor y si el factor da, rotás y nada más. Entonces, no es necesaria una condición especial para eso. Si pasa, pasa. Bien. ¿Qué nos va a pasar si seguimos insertando acá? Trácate, trácate, trácate. Por ejemplo, si tuviéramos Deinor, Deinor, D-R-S-T, Deinost. Se desbalancea. ¿Y cómo se va a desbalancear? Depende de cuántos más insertes. Bien. Me gusta esa... Me gusta tu estilo. ¿Qué vas a contratar? Bien. Pero, ¿qué nos va a pasar? ¿Siempre vamos a tener desbalanceos en la última hoja? ¿Y vamos a tener que hacer siempre balanceos chiquititos? No, dice María del Rosario. ¿Por qué? ¿Qué vamos a tener? ¿Vamos a tener cosas peores? Pregunta del Cajud, seguro. Ahora todo es pregunta del Cajud. ¿Cómo está Lucas? Pregunta del Cajud. ¿Cómo estoy yo? Pregunta del Cajud. ¿De qué color? ¿De qué color? Ahí está una pregunta del Cajud. ¿De qué color era la primer N que escribió Manu en el pizarrón? ¿Roja, negra, azul o soy de altónico? Pero si seguís agregando, sí. O sea que si agregás algo después de eso, no se te desbalancea. Pero mi pregunta es, ya vimos que si inserto una vez más, probablemente no se desbalancee. O sí, ahora lo veremos. Pero siempre voy a tener alguna rotación doble que hacer si yo inserto siempre cosas mayores. Pensémoslo. Yo inserto siempre de aquel lado. No nos va a pasar nunca que nos quede tipo en S el desbalanceo. Siempre voy a tener que hacer rotaciones así. Porque yo estoy como poniendo siempre peso de este lado. O sea, siempre voy a tener que hacer estas cosas. Creo. No estoy seguro. Bien. Insertemos una más. Si estamos tan confiados de que esto no se nos va a desbalancear. Vamos a insertar la S. S de San Lorenzo. Y le voy a insertar con rojo. S. ¿Sos más grande que la E o más chico? Soy más grande. Ah, voy para la derecha. S. ¿Sos más grande o más chico que la N? Soy más grande. Ah, voy para la derecha. S. ¿Sos más grande o más chico que la O? Soy más grande. Ah, voy para la derecha. No tengo derecha. Bueno, soy tu hijo. Soy tu hijo. ¿Y acá qué pasó? ¿Insertamos uno y no se nos desbalancea o sí? Nos cabió. Nos cabió fuerte. ¿Por qué? ¿Factor de equilibrio de la S? Cero. ¿Factor de equilibrio de la O? Menos uno. ¿Factor de equilibrio de la I? Cero. ¿Factor de equilibrio de la N? ¿Factor de equilibrio de la E? ¿Factor de equilibrio de la E? ¿Factor de equilibrio de la E? ¡Ja! Uno. Menos. ¿Cuál es la rama más larga que puede salir de la E? Uno. Dos. Esta no. Uno. Dos. Tres. Uno. Menos tres. No digan menos tres, porque menos tres no es el factor de equilibrio que le queda. El factor de equilibrio que le queda es menos dos. ¿Bien? Una pregunta ahí. Sí. ¿Cómo el algoritmo sabe cuál es la rama más larga de la que tiene que contar el factor de equilibrio? Bien, no sabe. Cuando vos vas insertando, este factor ya lo tenés. Este factor ya lo tenés, vos insertaste acá, y lo que vas haciendo es, como vos insertás recursivamente, o sea, el ABL va a quedar medio feo hacerlo iterativamente. Parece que tengo las manos como metidas en una caja. Cuando vos vas volviendo, vas saliendo de la inserción, este inserto le dice, ah, yo ahora te devuelvo que tenés un hijo. Y este va a decir, ah, mi altura ahora es uno. Y este le devuelve y le dice a este que su altura es dos. Y como él va a tener guardado cuál era su máxima altura, la va a actualizar. ¿Me explicó? Como que no le importa de qué rama le viene a esta altura, la altura. Igual si la pregunta es cómo calcular la altura de un subárbol, eso lo hemos tomado incluso como parcial, ¿no? Implementación de recursiva de cómo buscar esas cosas. No es tan complicado hacerlo, como dice Manuel. Las funciones recursivas serán cuatro o cinco líneas nomás. O sea, vos tenés dos opciones. O una vez que insertaste, recorres todo el árbol buscando las alturas. O si insertaste recursivamente, vas a tener que volver por quien te insertó. ¿Sí? Entonces este va a decir, ah, mi peor altura antes de insertar la S, era, mi altura más larga era uno. Ahora cuando vas volviendo de la inserción, insertaste la S y vas a preguntar, che, ahora esta rama, en algún lado insertaste de acá, la altura más larga de esta rama es dos. Ah, y la altura más larga de esa rama es más grande que la altura que yo ya sabía que tenía. Sí. Ah, bueno, entonces la actualizo. ¿Sí? O sea, tu nodo árbol va a tener guardado dos cosas. Ponerle altura, H de altura, y factor de balanceo, factor de equilibrio. En cada nodo. ¿Sí? Sí, vos están interesados, de nuevo, esto también lo vimos el cuatrimestre pasado, están interesados, podemos ver el algoritmo como es después de que entreguen el ABB, con un solo int, digamos, un size, no, un size, no, con un solo int les alcanza para calcular eso recursivamente, pero, digamos, sí, se puede hacer. Eso vos lo vas actualizando, como dice Manuel, por el camino que vos insertaste, cuando vas volviendo a la recursividad, vas recalculando esos pesos y te queda. Ok, no lo entendieron, me parece que vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a insertar la S de nuevo. Sí, ahora, para estos casos que lo hacemos en el pizarrón, hagan como dice Manuel, recalculemos todo de nuevo. Sí, el algoritmo no va a recalcular todo, va a recalcular solamente el camino que recorrió. Pero ahora es más fácil ver cómo se recalcula todo. Vamos a suponer que tenemos los dos datos, tenemos factor de equilibrio y altura, ¿bien? El D, ¿cuál es el factor de equilibrio, factor de balanceo? Cero, ¿y altura? Cero, bien. La I, también, cero, cero. La O, cero, cero. Ahora, la N, ¿cuál es el factor de balanceo de la N? Cero, ¿y la altura máxima? Uno, bien. La E, factor de equilibrio. Factor de equilibrio es uno, menos dos, es menos uno, ¿bien? Y altura máxima es dos, ¿sí? Ahora, uno ya tiene esta información. Ahora vamos a insertar la S. La S, bueno, va acá. Cuando se inserta, como es una hoja, sabe automáticamente que su altura es cero y su factor de equilibrio es cero, ¿sí? Entonces, vuelve por la rama que se hizo la inserción y le dice a este, che, ojo, que yo me inserté abajo tuyo, mi altura es cero. Fijate si vos tenés que actualizarte. Ah, bueno, pará, porque yo tenía como que mi altura antes era cero, pero ahora como alguien me cuelga, mi altura vale dos. Y también, ya que estoy, actualizo esto, que ahora como se me insertó alguien de este lado, va a ser menos uno. ¿Se ve? Y este le responde a la N y le dice, che, ojo, que ahora yo cambié. Entonces, tu altura, ya, ojo, que puede no ser, no ser, acá es uno, perdón. Ojo, que tu altura puede no ser uno, porque yo valgo uno, ¿eh? Ah, si vos valés uno, yo ya valía uno, entonces uno más vos es dos. Y ojo, que también te puede cambiar el factor de equilibrio, que era cero. Como se insertó algo de aquel lado, va a ser menos uno, ¿sí? O sea, va recursivamente para arriba, resolviendo cosas. Exactamente, María. Y este, bueno, de vuelta, dice, ah, mi altura ahora es tres y mi coso es menos dos. Lo puse al revés, no importa. Bien, las alturas ahora no nos importan, así que vamos a ver. Teníamos cero, menos uno, acá era, menos uno y menos dos. Entonces, ¿se nos desbalanceó? ¿Dónde se nos desbalanceó? Después que se nos desbalancea, tenemos que encontrar qué. ¿Qué tenemos que encontrar? ¿Dónde se desbalanceó? Exactamente, ¿y dónde se desbalanceó? Se desbalanceó donde está el salto de menos uno a menos dos, o sea acá. ¿Bien? O sea, se desbalanceó estos dos nodos. ¿Está bien? Hoy agarré tres, pero en realidad hay que agarrar dos, los del balanceo, los del desbalanceo. ¿Bien? ¿Y qué hay que hacer con estos dos nodos? Trigui, girarlos. ¿Sí? Trigui, para allá. ¿Está bien? ¿Cómo vamos a hacer para girarlos? Estoy viendo que sí se puede llegar a dar esto de que haya un desbalanceo para allá y después uno para acá. Bien. ¿Cómo hacemos esto? Fíjense, es lo mismo. Lo que le colga a la N tiene que colgar de la E. Ahora no es null, sino que es una I. ¿Está bien? Y la N ya no cuelga más de la E, sino que esta patita, que antes tenía la I, va a tener que tener a su padre. ¿Bien? Entonces, la E va a pasar a tener como hijo a la I, y la N va a pasar a tener como hijo, y ya no como padre, a la N, a la E. ¿Se ve? Esta relación se rompe, y todo esto baja, baja, pero tiene una patita más. Como que el árbol de este lado se va a alargar hojas, va a florecer, y este sube. Entonces, esto va a quedar la N acá, con la O colgando ahí, y de este lado, va a quedar la E, con la I, con la D. ¿Está bien? Fíjense que el árbol quedó balanceado, aunque parezca, aunque hoy. ¿Se acuerdan? Hoy, las primeras tres inserciones que hicimos, que nos quedó ese árbol, y tuvimos que rotarlo. Bien, ahora no hay que rotar nada, porque no hay forma de que esto quede mejor balanceado. ¿Bien? ¿Se ve? ¿Se entiende lo que, más o menos, cómo hay que hacerlo? ¿Qué haces, Nahuel? ¿Qué harías? ¿Era? ¿N? No, N no. ¿Qué iba de este lado? N, O, S. ¿Se ve? Bien, ¿y qué va a pasar si insertamos ahora la T? Si insertamos la T, va a venir a parar acá, y acá vamos a tener un desbalanceo, y tenemos que girar esto. ¿Se ve? ¿Se ve como nuestro árbol, en vez de estar como una lista, está siendo un árbol balanceado? ¿Sí? O sea, esto nos haría que tengamos que rotarlo para allá, baje la O, suba la S, y la T quede colgando de aquel lado. Era, baje la O, suba la S, y queda la T de este lado. ¿Se ve? Genial. Fíjense que nunca va a pasar, en el paso anterior, había pasado algo raro, ¿no? Nosotros siempre insertamos de la derecha, y nos había quedado más poblada la parte izquierda. En algún momento, si seguimos insertando en la derecha, hay que cambiar de raíz. De hecho, recién cambiamos de raíz, cambiamos de raíz dos veces. Empezamos con raíz la E, después pasamos, perdón, con raíz de la D, después pasamos a la E, y ahora la raíz de la N. Ahora el árbol está completo. Bien. ¿Se ve lo que está pasando? Nunca nos va a pasar que tengamos que rotar de este lado. ¿Por qué? Porque cada vez que rotamos arriba, se va, todo lo que está colgando de este lado, pasa a colgar de este lado. ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Bien? ¿Alguien se perdió en algún lado? ¿No? ¿Estamos bien? Bien, con un solo sí me la aguanto. Bien. Pero esto no termina acá. Ahora insertemos a Subat. ¿Qué pasa con Subat? ¿Por qué insertamos a Subat? Subat. Subat. ¿Qué particularidad tiene Subat? Que no está ordenada. No, ni siquiera es al revés, porque tiene la T. ¿Saben que no hay ningún Pokémon que esté al revés? Chequeado por el equipo de Algoritmos 2. Sí, chequeado por varios fanáticos. ¿Bien? Entonces insertemos a Subat, a ver qué pasa. ¿Quién se anima? ¿Quién se anima a decirme, los pasos de la Z, de la U y de la B? ¿Alguien se anima? Paso a paso, ¿eh? Nada de bueno, y ahora rota. No. Paso a paso. Como dijo Monsanta, Mostaza. ¿Viste que te hace como un agujero en la cabeza? Sí, es por la luz. Bueno, ¿qué querés que haga? Bueno, me saco si quieren. ¿No me quieren ver? No me vean. ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? Estás copado, pero te perdés. Vamos a insertar Subat. Insertamos la Z. factor de balanceo cero. Insertamos la U. Factor de balanceo cero. Voy para arriba. Factor de balanceo. Uno. ¿Está desbalanceado? No. Insertamos la B. ¿La B es menor que la Z? Sí. ¿La B es menor que la U? Sí. Bueno, no tengo más hijos. Inserto a la izquierda. Factor de balanceo cero. Recalculo. Factor de balanceo. Uno. Recalculo. Factor de balanceo. Dos. Fuimos. ¿Dónde tengo que rebalancear? En Z y U. Bien. Z y U. ¿Qué tengo que hacer? Al revés. Tricky, para allá. ¿Se ven? Esa es la diferencia entre rotación izquierda y rotación derecha. Tricky. Lo que va a pasar, esto lo hago rápido porque queremos ir un poco más al otro, es que nos va a quedar la U. No. Sí. La B y la Z. ¿Ah? Es difícil escribir sobre este pizarróncito, ¿eh? Estando sentado. ¿Ven en el aire? Bien. Insertemos la B. ¿Qué hacemos con la B? Es más chico. Perdón, la A. Es más chico que la U. Es más chico que la B. Acá. Factor de balanceo, cero. Factor de balanceo, uno. Factor de balanceo de la Z, cero. Factor de balanceo de la U es dos, menos uno, uno. Joya, estamos mejor que hoy. No se nos desbalanceó nada. Ah, hoy tampoco se nos desbalanceó nada. Y acá es donde todos tenían miedo. ¿Se nos va todo a... al carajo? ¿Se nos va todo a... ¿Qué nos va a pasar ahora? Agarramos la T. ¿T es más grande o más chico que la U? T, U. ¿Cómo? Más chico. Yo sabía que se iban a equivocar el coso. R, S, T, U. Voy para acá. ¿Es más grande o más chico que la B? Es más grande. T. Factor de balanceo de la T, cero. Factor de balanceo de la B, cero. Factor de balanceo de la U, 2, menos 1, 1. ¿Tengo que rebalancear? No. Joya. ¿Y ahora? ¿Por qué el 2 en el B? Porque hice cualquiera. Dije cero y escribí 2. Gracias. Bien. ¿Vieron que era de gusto asustarse? ¿Quieren que insertemos algo acá para que se nos rompa? ¿Qué es lo peor que podríamos insertar acá? No dicen. Qué miedoso. ¿Qué es lo peor que podríamos insertar acá? ¿Para que se rompa? Un número, no. Una B corta. R, S, T, U, V, no. ¿Algo después de la T? No. Nuestro sentimiento, sí. Una U, no. C, D. C o D, sí. ¿Pero qué? Lo peor que nos puede pasar es que insertemos algo tipo por acá. ¿No? ¿Por qué? Porque tenemos esta ramita chiquita y esta rama nos va a quedar sí o sí de 3. ¿Sí? ¿Quieren que hagamos algo de eso? A ver qué sale. Esto no está chequeado. Vamos a ver qué pasa. Esto, posta, es en vivo, ¿eh? Estamos en el aire. ¿Qué quieren insertar? Digan una letra. La que más me guste. No, no me gusta, no, no me gusta. ¿Podría ser otra T? No, no, no insertemos repetidos para pelearnos. M, me encanta la M, me encanta la letra M. No sé por qué, no sé por qué. La M. Surgió, nació, M. No tiene nada que ver con que me llame Manuel. No podemos ser subato. Subato. Subatm. Es como en latín. Subatm. Bien, insertemos la M, a ver qué pasa, a ver si se va todo al demonio. M, M, son más grandes o más chicos que la U. M con M de Cheyenne, a nada que ver. Son más chicos, M, son más grandes o más chicos que la B. Grande. M, son más grandes o más chicos que la T. Chico. M, ¿qué factor de equilibrio tenés? Cero. Pero actualizá el de la T. ¿Qué factor de equilibrio tenés? Uno. Pero actualizá el de la B. ¿Qué factor de equilibrio tenés? Menos uno o uno. Es uno menos dos menos uno. Hasta ahora todo bien. Lo que acabamos de insertar no rompió nada. Y ahora vamos acá. ¿Qué factor de equilibrio tenés? Altura izquierda. Uno, dos, tres. Menos altura derecha. Uno. ¿Qué pasó? Perdimos. Lo llevamos tan bien. ¿Qué tipo de rotación tenemos que hacer? Nunca hay que admitirla. Doble. Bien. ¿Cómo nos damos cuenta que es una rotación doble? Muy fácil. Muy, muy, muy fácil. ¿Qué signo tiene este 2? Positivo. O sea, perdón. Primero busquemos dónde está el desequilibrio, el desbalanceo. Acuérdense que estaba cuando se hacía el quiebre. O sea, acá. Una vez que detectaste los dos nodos, pregunta, ¿qué signo tienen? ¿Es igual o es distinto? El signo de estos dos nodos es positivo y negativo. Si hay un cambio de signo entre los dos, significa que hay que hacer una rotación doble. Bien. Y en ese caso sí, el otro que está involucrado es el que le sigue. Esto se va a descontrolar. ¿Cómo qué? O sea, para una rotación doble, tienen que agarrar los tres nodos, los que están haciendo la curvita. ¿Bien? ¿Y cómo eliges entre BT o BA? No, es que no podés elegir BA, porque a vos el que te hace hacer la rotación doble es porque insertaste de este lado. ¿Sí? Se te tiró para allá el árbol. ¿Sí? Bien. Una pregunta. ¿Bulsa? O sea, si agarra primero para la izquierda, el segundo de la rotación sería para la derecha, y si agarra primero para la derecha, el segundo de la rotación sería para la izquierda, digamos. Claro, vos tenés que, o se te va a dar una rotación doble así, o se te va a dar así. O sea, sí o sí tenés que cambiarle el sentido, porque vos insertaste de este lado. Si hubiéramos insertado de este lado, no hubiésemos tenido esta rotación doble. Si insertábamos de acá, no hubiésemos tenido esa rotación doble. La rotación doble se da porque insertamos acá. ¿Sí? Sí, sí, gracias. Insertamos colgando de la T. Bien, acuérdense de este, así borro y lo hacemos. UZB, 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 A, T, M. ¿Qué memoria, Manuel? Después preguntan por qué me acuerdo el nombre de todos. ¡Ay, qué lindo mi árbol! Se rompió mi árbol. Bien, ¿qué hacemos? Recuerden que nosotros teníamos acá la rotura del ABL. ¿Bien? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer una rotación doble. ¿Cómo va a ser nuestra rotación doble? Se compone de dos partes. La primera es transformar esta rotación doble en una rotación simple. Bien, ¿sí? O sea, tenemos que lograr que esto se transforme en esto. ¿Bien? Porque esta es la que nosotros sabemos resolver con facilidad. ¿Cómo hacemos para resolver eso? Y podríamos hacer que la T cuelgue de la B. ¿O no? Acá. ¿Podemos hacer que la T cuelgue de la B como izquierda? No, ¿por qué no? ¿Rompe el árbol binario? No, no es por eso. De hecho, fíjate que nosotros cuando hacemos, mientras hacemos rotaciones, no es necesario que se mantenga la binaridad del árbol. O sea, sí la binaridad. ¿Qué dice? ¿Por qué cosa? ¿Qué calor? No es necesario que se pierda, perdón, el orden. ¿Pero por qué no podría colgar como izquierdo de la B? ¿Por qué es menor? No tanto por eso. Porque la B... ¿Pero por qué? Ah, está, lo dijo Nahuel. Porque ya tenés la A. No podría tener otra manito más. La otra manito que tienes derecha. No puede tener dos cosas colgando del lado izquierdo. ¿Bien? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En la primera rotación tenemos que agarrar estos dos y correrlos más abajo. Tipo, hacerle lugar. Y acá va a entrar la T. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar? La U, como izquierdo, va a colgar, va a tener a la T. La B, como derecho, va a tener a la M. Y la T, como izquierdo, va a tener a la B. ¿Se ve? Es un quilombo, pero es el peor árbol que pueden tener. Entonces, fíjense. Corremos para abajo estos dos. B, A. ¿Y qué dijimos? Que ahora, la T, como izquierdo, va a tener a la B. La U, como izquierdo, va a tener a la T. Y la B, como derecho, va a tener a la M. Bien, ¿se ve? Como haciendo un poquito de lugar, quedan bien marcadas las manitos. Ahora, llevemos esto un poco más para arriba. Che, ¿esto está bien lo que hice? No sé si esto está bien, ¿eh? Me parece que hice una rotación como en el medio. Sí, así está bien. Ah, sí está bien, ya entendí. Ya entendí, ya entendí. Ya caí. Ahí está. ¿Se ve? Sí, bueno, son preguntas que me hago, chicos. Soy humano, cometo errores. Fíjense lo que hicimos, entonces. Corrimos esto para allá, la B y la A, la bajamos un cacho. ¿Sí? La A y la B, la bajamos un cacho. Y la T que estaba acá, la subimos. ¿Bien? Ahora fíjense que nos quedó los mismos nodos involucrados en el quilombo, pero con otro orden. Ya no quedó U, B, T, sino quedó U, T, B. ¿Lo ven? Falta una rotación, claro. Ahora la vamos a hacer. ¿Está bien? Ahora, fíjense, ahora calculemos de nuevo. Factor de equilibrio de la A, cero. Factor de equilibrio de la M, cero. Factor de equilibrio de la B, cero. Factor de equilibrio de la T, uno, dos, menos cero. Esto es dos. ¿Ven que acá todavía quedó desbalanceado feo? ¿Sí? ¿Sí? Porque nos falta una. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Nos falta empujar esto así. ¿Sí? O sea, entre estos tres nodos nos falta bajar. Esta manito tiene que ir así. ¿Se ve? Genial. Entonces, esta es muy fácil porque nos quedó servida. O sea, nos quedó servida porque esto no tiene nada más arriba, ni este, nada acá. Pero es que la T tenga como hijo derecho a la U, y la U pasa a ser, no deje de ser padre de la T, y pasa a ser hijo de la T. ¿Se ve? ¿Quedó más o menos claro? Ese es el peor caso que podrían tener, básicamente. ¿Bien? Menos mal. Ahí hicimos rotación hacia la derecha. No, eh, sí. A mí no me gusta, porque me pierdo mucho cuando decís rotación. Doble rotación derecha, no sé, a mí me pierdo un montón. Yo te digo que es una rotación doble o una simple, y veo para qué la tengo que hacer. O sea, no me gusta andando ponerle el nombre ese, pero si a ustedes les queda claro... Porque la primera que haces es para la izquierda, para bajar la B y subir la T, y una de las P para la derecha. Entonces, es doble rotación, izquierda-derecha sería. Lo que acabamos de hacer para la derecha, claro. La segunda simple. Bien. ¿Alguna duda? Nos queda una por hacer, que la vamos a hacer después del Cajut, después del intervalo, ¿sí? Así que prepárense. Para, volví. Porque lo que vamos a hacer en el después del intervalo... Triple rotación. Lo que vamos a hacer después del intervalo es... ¿Cuál es el Pokémon más querido? No, Nahuel, vuelvo a hacer eso un incomprendido. ¿Cuál es el Pokémon más querido por todos? Charmander. Después del intervalo, vamos a insertar en el ABL al Charmander. Ash, le ponía... Bien. Insertamos al Charmander después del intervalo, ¿les parece? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿El Cajut es antes o después? El Cajut, el Cajut, el Cajut, lo pedís, lo tenés. Manu, ¿me puedo hacer una pregunta sobre el Cajut? ¿Tú? Sí. Espera, espera que se enojó, espera que se enojó Agustín Rodríguez, ¿no? Sí, estoy enfocado. No, te quería preguntar, ¿cómo evaluás después para actualizar la tabla? ¿Qué elegís los mejores o solo el mejor? ¿El que quedó primero? No, no, ¿agarro todos los participantes? ¿Es que me estás poniendo... ¿Qué sos? ¿Qué sos de la FIT? ¿Qué te pasó en la vida? ¿Qué te creíste que sos? Y me hizo desconfiado la vida, pero... No, lo que agarro es... ¿Por qué? Porque puede pasar que haya mucho más de valor que de instig o no sé qué. Lo que se hace es, se suma todos los valores y se divide por la cantidad de personas que compitieron de ese equipo. Ah, está bien, está bien. Para que el puntaje sea representativo. O sea, si hay uno solo de valor que compitió, se divide por uno. Si hay dos, se divide por dos. Si no, sería muy... ¿Cómo se dice? O sea, si sumáramos todos los puntajes, quedaría muy desbalanceado. ¿Sí? ¿Pasé la auditoría? Eh, más o menos. Esto está raro. Me da desconfianza que nos hayan puesto esto. Como que para mí se clica mal. Pero bueno. Bueno, ¿vamos? ¿Estamos? Ah, sí, Joaquín. ¿Joaquín, dónde está? ¿Joaquín? ¿Joaquín? ¿Dónde está hoy, me parece? No lo veo. Ah, puso solo el... Es un ladrón. Porque puso solo el padrón para que no lo borremos. Te conozco, mascarita. Esto se va a descontrolar. Para mantener el equilibrio en A, B, L, los nodos siempre se insertan en la rama más corta. Qué trucazo, ¿no? Esto es un trucazo. Muy bien, muy bien. ¿Cómo se mantiene el equilibrio en una VL? Rotando. ¿Uno puede elegir dónde inserta? Perfecto. Bien, perdón, me estoy comiendo, eh. Ah, todo para darle envío. Bien, Eliane, eh. Mirá, ¿qué onda? Tiraste un false así al toque. ¿Cómo hizo para hacer mil puntos de una? Bueno, el factor de balanceo en los árboles siempre varía entre menos 2 y 2. Oh, var. Voy a pedir el var ya. A ver. Porque se van a quejar. ¡Ja, ja! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde hubiera una VL con menos 2 o con 2? Hay 3. ¡Oh! Bien. Yo iba más por el otro lado. Bien. ¿El tema cuál es? El ABL no es ABL mientras está rotando. O sea, si ustedes lo miran como caja negra, desde que entrás al insertar hasta que salís del insertar, perdón, es como que esa parte no existiera, ¿sí? O sea, el árbol se concibe entre antes de insertar y después de insertar, ¿sí? Lo que quiere decir Manuel es que la inserción es una operación atómica. Vos insertás y se rota todo junto. Es parte de la misma operación. El ABL... Tiene algún número que es menos 2, un factor que sea menos 2, o menos 3, o 3, o 2, no está balanceado. Entonces no es ABL, ¿sí? Perdón, y sumo a eso. Si tomáramos ese caso, en el caso de la inserción, podría darse el caso de que el factor de balanceo sea mayor o menor que 2. ¿Sí? Podría llegar a pasar que sea 3, o menos 3, quizás. Sí, Walter, no se convierte en nada mientras tanto, porque no es que hay un mientras tanto. Por eso digo, la operación es atómica, empieza y termina, no pasa nada en el medio. Lo que pasa en el medio es cosa interna, pero no es visible desde afuera, es toda una sola cosa. Claro, es como si dijéramos que tu lista, mientras vos estás insertando, que vos en un momento corres un puntero, te quedara dividida en 2. Y no, la verdad que eso no pasa. Vos no ves la lista en el mientras, lo ves antes y la ves después. Claro, hay un antes y un después de la inserción, no hay un medio de la inserción. Lo que pasa en la inserción, queda en la inserción. True or false. Cuando el factor de balanceo en una ABL se sale de su rango permitido, tenemos que volver a balancear desde la raíz. Me encanta la desesperación con la que contestan para quedar primeros. Los amo, los amo. Bien. ¿Desde dónde tenemos que volver a balancear? Y esto lo remarqué bastante hoy. Exactamente, ¿desde dónde se rompió? Se rompió acá, freno y rebalanceo. Porque si me voy para arriba, voy a encontrar cosas peores. ¿Sí? Seguramente. O no, o capaz que encuentro cosas que están todas bien. Marqué false, pero técnicamente cualquier nodo no es una raíz. No, Walter, Gabriel, bien. Técnicamente cualquier nodo no es una raíz, pero la del árbol, la del ABL es una sola. ¿Bien? Uy, apreté cualquiera. El factor de los nodos, hojas, es siempre depende. Es siempre depende. De según cómo se mire, todo depende. Esta música puede cantarse cualquier tema, me parece. ¿Cómo apretan tan rápido en el truco? Denme el truco. Y no piensan. Acá el truco es no pensar. Bien, es cero. ¿Por qué? Porque lo inserto, no tengo hijos a derecha, no tengo hijos a izquierda. Fin. ¿Bien? No hay mucho que explicar. Che, Elian. ¿De qué equipo sos? ¿Querés jugar para nosotros? ¿Podemos hacer un pase? Al eliminar un nodo en el ABL, si se pierde su condición de balanceo debo. Al eliminar un nodo en el ABL. Ah, y no vimos eliminación. No vimos el ejemplo, pero dijiste como era. Ahora vos sabés que lo tenía para hacer. Rebalancear siguiendo el camino de eliminación. Bien. Ahora después del intervalo vemos cómo borrar. Me había olvidado completamente del borrar. Como que nadie quiere borrar en un árbol. Bien. Resetear los factores de balanceo desde el nodo raíz. Acuérdense que nunca vamos hasta el nodo raíz. Siempre nos quedamos en donde se rompió. Poner los nodos desbalanceados como hoja. ¿Eh? ¿What? No hacer nada. Dejarse morir. Rebalancear. Sí, rebalancear. Lo mismo que siempre. No, mirá cómo le cabió a Elian. No sos de valor, Elian, ¿no? Mejor. No me saques. Las retacciones de los ABL se hacen únicamente después de cada inserción y eliminación. ¿En qué otro caso quisiera yo rotar? ¿Tipo rotar por amor al arte? No. Quiero rotar. Por amor a las rotaciones. Y acá está bueno mostrar algo, perdón, ¿eh? Que me meto, si yo roto, ponele que roto esto para allá, ¿sí? Y la T le queda la, o sea, este árbol, si yo lo roto para aquel lado, podría quedar, si yo lo roto así, no, no, este no. No, este no. Este árbol, si yo lo roto para allá, podría quedar tipo M. No, este es una buena cosa. Hay veces que yo haciendo una rotación para un lado, el árbol me sigue quedando balanceado. Perdón. Como por ejemplo un árbol con dos nodos, decís. Claro. Si yo tengo el uno, el único ejemplo que le salía bien. Si este yo lo roto para allá, me va a quedar este, ¿sí? Pero no tendría razón de ser ponerse a rotar, uh, uh, me manché todo. Ponerse a rotar porque sí, ¿está bien? Por más que el árbol le quede igual. A nadie le, no, rotás después una rotación. No, Pedro, eso está dentro de la misma inserción. Por eso se llama rotación doble, es una sola operación. Acuérdate que es atómico, como me dijo Lucas a ver. Bueno, el cajón más largo del mundo, Nacho. Nacho, agarrate los pantalones. ¿Qué tipo de rotación se debería hacer en este caso? ¡Fua! ¡Atómico! ¡Atómico! ¡Me encanta! ¡Ay, Dios! Son qué chicos, ¿eh? Los que pusieron rotación izquierda, fíjense. Ay, no, ¿cómo hago? Fíjense que lo que tienen que hacer es tipo, para allá, ¿sí? Así. Para allá. Es a derecha. Por eso a mí no me gusta mucho eso, porque es medio choto el nombre. Tipo, bajás este, rotás para aquel lado. Y seguramente ahora, y los que pusieron rotación doble no entiendo. Estaba en línea, chicos. Estaba todo en liñita. Bueno, para terminar con el chiste de atómico. En realidad, atómico es porque no se puede dividir. Es una sola cosa. Por eso es atómico. Hay un antes y un después, pero no hay en el medio. Es una sola cosa que es indivisible. Guau, el amor. Y este otro, seguro pregunta. ¿Viste cómo las conozco a las chicas? Ah, se repudrió. Se repudrió, se repudrió. Guau, los que dicen no antes de tiempo, ¿es porque lo ven? ¿Ven la respuesta después que marcan? ¿Te dice que está mal al toque? Sí, dice no. ¿No? Sí. Fíjense, de nuevo. Es por orden lo que está pasando. Primero es a izquierda, porque bajo este, tipo, izquierda entre estos dos, bajo para la izquierda, y después derecha, porque bajo el 17. O sea, primero izquierda, después derecha. Pero bueno, insisto que para mí ese nombre es medio... Y los que pusieron rotación simple, no sé, al encho. Yo quiero saber cuántos jugadores hay en el juego en este momento. ¿Tenés idea? 48. 40 y pico. No puede ser. ¿Por? Porque yo vengo contestando todas mal a propósito. Estoy en el puesto 49, así que no puede ser 48. O estoy tan mal que estoy más abajo del último. Puede ser. No, no sé cuánto hay. Yo mero por los que terminan contestando. Pasa que después que queda el último, me parece que como te termina la pregunta. Charlando de cosas. Podemos charlar todo el día nosotros. Somos gente muy charlatana. Un árbol ABL es un caso particular de un árbol binario de búsqueda. ¿Ven? 48. Conteste el último. El 49. ¿Contestá? Dale. Abre está. ¿Vieron? Se cortó antes. Se hizo caso. ¿Viste? Eras vos. Ah, está bien, porque querés esperar hasta el último segundo. ¿Sos un vivaracho? Bien, sí, es un caso particular del árbol binario de búsqueda. Cada vez que uno parte de un concepto, ¿no puede ser eneario? ¿El ABL? Walter. ¿Un ABL eneario? Es eneario con n igual 2. ¿Cómo? En realidad, claro, es así. El árbol binario es un caso particular del árbol eneario con n igual 2. Y el ABL es un caso particular del árbol binario. ¿Autobalanceado de eneario? El árbol binario de búsqueda. El ABL es un árbol autobalanceado de eneario con n 2. No, no, no se... O sea, mandate a hacerlo si querés, pero que Dios te ayude. Sí, o sea, si muestran, si ustedes ponen, hacen un subconjunto, me encanta tener esto, ¿eh? O sea, ustedes tienen los árboles enearios, dentro tienen los binarios, dentro tienen los binarios de búsqueda, y dentro... ¿Tienen los ABL? ¿Está bien? Sí, sí, pueden tener un árbol eneario que sea autobalanceado. Completamente. Pueden tener un árbol B. El árbol B es eneario y es balanceado. Ah, tenés razón. Ya sé. Odio cuando Lucas tiene razón. Igual, igual, este dibujito no se pierde. No, el dibujito sigue valiendo. El árbol B va a estar acá. Afuera. Este es un árbol B y el árbol... Sí, o sea, la pregunta era sobre esta y era clara. Así que no al lugar el BAP. Perdón si nos aburrimos con los conceptos, ¿eh? Es solo que este cuatrimestre como que nos tomamos más calma para explicar y contestar, explayarnos sobre las preguntas que hacemos. Todos los caminos conducen a Roma. Ah, no. Todos los caminos tienen una longitud mayor estricto a cero. Bar. ¿Qué te pasó, Renata? ¿Qué se le fue el dedo? ¿Tienen que tener una mayor...? ¿Por qué? ¿En qué caso es...? Encima está con negrita, tipo... ¿En qué caso que tengan un árbol con un solo nodo? Claro, o sea... No voy a hacer... ¿Cómo vamos? Nacho, ¿quién es Nacho? ¿Quién es ABL? Ahora Luca empieza a contestar todas bien las que quedan y... Rapidísimo. Es necesario que cada nodo del ABL cierta su factor de balanceo y el de su padre. Bien, la mayoría. ¿Por qué? ¿Qué de esto? O sea, de lo que está en negrita, ¿no? Porque se supone que lo que está en negrita es la... Es la parte de la trampa. Tiene que conocer su factor y el de su padre. ¿Cuál es la mentira? El de su padre, no. O sea, al chabón no le importa quién es el padre. Al padre le importará si se desbalanceó con respecto a sus hijos y ahí se dispara el rebalanceo. Bien, últimas dos. Vamos. Vamos que vamos al intervalo. Para saber la musiquita... Esta pasa de ser polémica. ¿Por qué? Porque también está en negrita. Está en negrita el sumo. Claro, no suma las alturas. Los nodos de ambas ramas. No suma nada. Se fija cuál es la rama más larga. Y chau. O sea, es como que te está diciendo que suma cosas que no suma. Además dice sumo... Esa que la diferencia de las alturas. Además, la altura de un nodo, claro, ni siquiera es el factor de escala. El factor de equilibrio. Es el máximo. Vamos, ¿eh? Disculpen. Para calcular el factor de... Uh, re larga. Bueno, léanla a ustedes. Es la última, che. Es la última, che. Es la última, che. Acá cayeron entre verdadero o falso el escabió, ¿no? Da igual. La verdad es que da igual. O sea, que te dé menos 2, 1. O que te dé 2 menos 1 es lo mismo. ¿Sí? Porque se usan los valores... Se usan los valores que cuando dan diferente o cuando dan iguales. Y te pasaste 1 y 2 o 2 y 1. O menos 2 y 1. Es un tema de convención. Claro. El numerito que le ponemos nosotros da igual. ¿Bien? Pero si yo quiero... Si no quiero usar la regla de la mano derecha y quiero usar la regla de la mano izquierda, ahí podés. Pero vas a tener que cambiar los signos en la física porque no te va a dar. Chan, chan, chan. Josué. Felicitaciones, el tercero. Julián. Felicitaciones. Subcampeón. Cebollita. Y primero, con 12.300 puntos... Nacho, agarrate los pantalones. ¿Cómo dice? Bien, acá pueden contestar, tipo... Every question... ¿Eh? Mirá. Mirá lo que dice acá, che. La primera vez que nos dice, ¿eh? ¿Viste? Cajudo nos dice que hoy no estuvieron tan mal. Y eso que yo contesté, todas mal. Sí. La mayoría de las veces dice... Mirá, dice que no hubo ninguna difícil. Eso significa que tanto Valentina como yo dimos buenas clases. Y vos, Lucas, sos un asco. Porque cuando vos das los cosos... Get Feedback. Ahí pueden contestar si les sirvió esto, che. Pará. Entonces, sí, pará. 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 No. Y vamos del interno. No sé si decirlo. ¿Qué? ¿Qué pasa si yo entro con un padrón trucho que es de valor y contesto todas mal? ¿Le baja el puntaje a valor? Sí. Pero te voy a encontrar, voy a ir hasta tu casa y te voy a tocar el timbre y te voy a pegar un chicle en el timbre. Es una técnica de sabotaje que puede aplicar cualquiera. ¿Eh? Sabotaje. Y puede pasar, puede pasar. Son los gajes del oficio. Chicos, vamos hasta las 8, intervalito. Y volvemos para seguir. ¡Suscríbete! 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 Yo soy tu bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar, tu boca no pierdes Ahora el caramelo, como seamos llevar Yo soy tu bandolera, yo soy mi bandolero Ayer me llamo Miguel, se me tifo con lo que yo Que tiene ahora es aburrido No pude sentir lo que sentía conmigo Y yo me hago el duro pero por nada lo olvido Un puerto así en mi beino le consigo Nos hicimos mal pero también bien Decía venir cada dos por tres peleábamos Y arreglábamos con sexo Yo me llamo Miguel, se me dijo que me vio que no eres aburrido Que no pude sentir lo que sentía conmigo Y yo me hago el duro pero por nada lo olvido Un puerto así en mi beino le consigo Nos hicimos mal pero también bien Decía venir cada dos por tres peleábamos Y arreglábamos con sexo Bebesita que paso Que son tus ganas de pelear Ya que me empiezo a enamorar Y tú ya quieres terminar Ya que me empiezo a enamorar Y yo me empiezo a enamorar Y yo me empiezo a enamorar Oh 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 Y hola, y pato a sus amigas pa' hola. Y la mamá me siga desde Vicky y desde Vicky. Tu mamá es buena y también se mete Vicky. Si me ha bella con la Vicky, con la Vicky, con la Vicky, Vicky. Tiene ya así, ahí, ahí está. Y en Pinali, le mete el Vicky. Tu mamá ni gana y también se mete Vicky. Se anda a ver con la Vicky, con la Vicky, Vicky. La como no saltan y la contigo con mi Vicky. Siempre camino flexing por la street. Aunque la mirada esté en mí, y ella me lo mueve con swing. Siempre camino flexing por la street. Desde la mitad de tener en mí. Si hay que meterme crazy con sus fleas. Que no me puedo dormir. Siempre camino flexing, flexing. What do you take me see? Ya ven el party, demostré la verdad de ching. Don't be with me. No me puedo dormir. Como te pusiste los jeans. Hace que mi mente maquine. No te puedo sacar ni el cine. Sin que todos los bobos te tiren. Si te lo quito, todo de a poquito. Todo de la música hace tu grito. Todo pegado a ti como perrito. Siempre es sucio, más nunca bonito. Si te lo quito, todo de poquito. Todo de la música hace tu grito. Todo pegado a ti como perrito. Siempre es sucio, más nunca bonito. Siempre es sucio, más nunca bonito. Desde el pasado. Es elер Sneijont. Pero ven la Desia. Nomura a ti como perrito. Tenta tanto No quiero conocer a tu papá, porque sé que si me ves me va a matar ¿Cómo decirle que estoy loco por ti? ¿Cómo decirle que estás loca por mí? Y me diría tu mamá, si supiera dónde te voy a besar ¿Cómo decirle que estoy loco por ti? ¿Cómo decirle que estás loca por mí? El tiempo contigo me pasa corriendo Así nos hagan mucho el fin de semana y siempre me quedo con ganas supongamos que no hay nadie más que tuve, que tuve, que no existe Imagínate en mi cuarto comiéndote a veces, como en los viejos tiempos ¿Qué rico sería eso? Imagínate en mi cuarto comiéndote a veces, como en los viejos tiempos Oh, qué rico sería eso, baby. Me quise aceptar, pero la tierra y tú tienen algo similar. Me pusiste por el suelo. Aunque no creía, me pudiste afectar. No pusiste en la boca la rosa que te di. Se secaron pareciendo a ti. Hice el razón, lo puse a querer. Ojalá y no te hagan lo que tú me hicieras también. Gózala, que la vida es una mami. Gózala, mira que este mundo da mi vuelta. Ojalá y no llegues a mi puerta, porque no te hagan lo que tú me hicieras. Pero, bebecita, gózala, que la vida es una mami. Gózala, mira que este mundo da mi vuelta. Ojalá y no llegues a mi puerta, porque no te hagan lo que tú me hicieras. Se pitan los labios, hoy no tengo horario. Quiere que la mujer en Lambo. Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el limbo. Dembo, 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 me vuelve loco bailando el limbo. Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el limbo. Dembo, 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 me vuelve loco. Sale a vacilar, se sumó, bebiendo tequila en coma. Que peligro cuando le explota, bailando no se agota. Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el limbo. Que el perreo es como lunetón. Sí. Esto es un perreo sin tabú, que se forma revolucu. Cuello frío con mi club, la dirige de Yahoo. Super Saiyan soy Goku, ¿de dónde saliste tú? Qué pelito lo que había y yo no estoy en el mes. Que te empaquen pa' llevar este camino capotea. Te arrojito pa' que no la vean. Sonrita que está pa' la que sea. No tiene problema en baña, pero conmigo daría. A ella ya no le motiva a salir, quedó traumada. Todavía que se le sube, sus familias la sonzacan a llevársela pa' la calle. Pa' que se despegue y olvide una relación falsita cabezada. La convencieron y se arregló pa' y se va pa' la calle en busca de un jangueo. Pero ella ya donde ponga música, ella nunca hay bokeyeo. Y se va pa' la calle en busca de un jangueo. Ella no quiere amor y está puesta pa' el perreo. Fumo, fumo pa' olvidarme de ti, para salirme de ti y no llorar nunca más por ti. Fumo, fumo pa' olvidarme de ti, pa' borrarte de ti y no llorar nunca más por ti. Soy un escritor en pena, me gusta cuando duele, pero no cuando no llena. Siempre quise darte de antemán, de lo que gané con mi tema. Pero al final solo siento dolor, siento que al final no llega. Mi carrera en mi mano, lo siento señor, pero tengo que aguantar que tema. Nunca quise ser problema, solo busca pa' ser feliz. Sé que no se queda, me cortó hasta que... Bueno, menos que hay, menos que hay, menos que hay. ¿Cómo estamos? ¿Volvimos? ¿Volvimos? Va ganando Instinct, se fue, se escapó un poco chicos. Quiero decirles que la verdad no estoy contento con el desempeño de valor, pero bueno. No, algo que sí quería mostrarles de la página. Hola, hola, hola. ¿Se ve? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Hice algo, algo raro. ¿Se ve ahí la página? Mira, quiero comentarles que estamos acá. Estamos en la semana número 7, que estamos casi a mitad de cursada. No nos atrasamos en el programa, vamos bien. Que dentro de 3 semanas es el parcial. Nadie tenía idea, pero es el parcial. Y dentro de 4 semanas, o sea, un mes... 1, 2, 3, 4... No, dentro de 4 semanas es el parcial, dentro de 5 semanas es la última clase antes de tener el famoso intervalo... El famoso intervalo... No, ¿cómo que se llama? Receso de verano. Un mes. Nos dejan sin clase. Nos vamos a morir de calor en febrero. Que sea lo que Dios quiera. Bueno, me pareció copado mostrar que ya estamos casi a la mitad de la cursada, chicos. Sin comerla ni beberla. Se nos pasó el 2020. Bien, eso. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Esto quiero cerrar. Esto quiero cerrar. Vamos a hacer el Charmander. Pero antes... Antes... ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Hoy le presentamos el árbol. Tienen que hacer un árbol, gente. Un ABB. ¿Se creían que se iban a ir de acá sin nada? Un ABB. No tienen que hacer un ABL. El ABB es considerablemente más fácil. Vamos a presentarlo rapidito. Después vemos cómo borrar... Después hacemos el Charmander. Borramos algunas letras que ustedes elijan. Y nos vamos. Así que cuanto antes lo hagamos, antes nos vamos. Se pide implementar un árbol binario de búsqueda. Para ello, se brindan las firmas de las funciones públicas de implementar. Y se deja al criterio del alumno la creación de las funciones primitivas del TEA para el correcto funcionamiento del árbol, cumpliendo con las buenas prácticas que nos hacen. Adicionalmente, se pide la implementación de un iterador interno para la estructura. ¿Qué les damos? Vean lo que les damos. Le damos todo. Hasta tres constantes les damos. No sé qué más quieren de nosotros. Les damos tres constantes que les dicen si lo tienen que recorrer en estas tres formas. En este caso... Ah, también les damos esto. Le damos todo, Lucas. ¿Qué onda? Bueno, le damos el nodo del árbol, que tiene un elemento, y tiene un nodo izquierda y un nodo derecha. Y además, les damos la estructura del árbol, que apunta a un nodo que es un raíz, que va a tener una función de comparación. ¿Para qué es la función de comparación que les damos, chicos? Para comparar. ¡Bien! ¿Pero para qué? ¿Para qué sirve? Para saber de qué lado voy del árbol binario. Bien. Y les damos... Esto es nuevo. Les damos un ABB liberal elemento. Bien. Lo que les va a permitir a ustedes es que cuando van a destruir el árbol, para cada uno de esos elementos, de cada uno de esos nodos, ustedes pueden destruirlo, y así somos felices de que destruimos efectivamente toda la memoria que nos pidieron. Claro. Más allá de destruir el nodo, que el nodo lo van a poder destruir siempre... Se congeló Manuel. Che, estás a tres ferios por segundo. Más allá de destruir el nodo, lo que tenemos que destruir con el destructor es el elemento guardado en el nodo. Acuérdense que el elemento lo crea el usuario y lo manda el usuario. Se lo manda el árbol. El árbol no tiene ni idea de qué es ese elemento. No sabe cómo liberarlo. Bueno, con este destructor, el usuario le dice, mira, los elementos libéralos de esta forma. ¿Lo ven cortado? Eh... sí. ¿Sí? ¿Lo ven cortado? No, digamos, tenemos entero, pero... Un FPS. ¿Qué saben a cuánto me ven? ¿Me ven cortado? ¿Me ven cortado ahora? Bueno, avancemos. Sí, sí. Creo que vamos a empezar a calcular frames por minuto en vez de frames por segundo. ¿Saben lo que son? ¿Cómo saben cómo me veo? ¿Qué son? ¿Qué les dice? ¿Estoy a 10 FPS? ¿12? No, es que no llegás a 10. ¿Cómo saben? ¿Cómo saben? Ahora puede ser, ahora puede ser. Es que se pueden contar, por eso te digo. Ah, ya entendí. Bien, dale. Crear el árbol. Lo mismo que siempre, crea el árbol, reservando la memoria para esto, sin ningún dato. Y además le estamos pasando ahora las funciones para comparar y para destruir los elementos que se guardan. Insertar. Insertar. Inserta un elemento en el árbol. Borrar. Borra un elemento del árbol. Bien. No hay mucho que explicar. Buscar. Te devuelve el elemento que estás buscando. Si el elemento no existe, devuelve null. Le damos para que tire la raíz. Le damos el árbol y le decimos dame la raíz. Esto puede estar bueno para algunas cositas. Preguntamos si el árbol está vacío. Y estas cosas que les gusta al muchacho este... Sí, eso ya lo explicamos en la clase pasada, si ya está aclarado cómo funcionan y cómo tienen que implementarlos. Así que no hay problema. No tenemos que decir para qué está el árbol recorrido. La idea es que ustedes guarden en este vector todos los elementos que puedan y que entren. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Qué más? Este, acuérdense, que viene por valor. ¿Viene por valor? Sí, por el equipo valor. ¿Eh? Para el equipo valor. Entonces van a poder guardar una cierta cantidad, no van a poder guardar todo. ¿Sí? Y tienen que devolver la cantidad de elementos que se pudieron llenar. Si el árbol, por ejemplo, tiene dos elementos y a ustedes les pidieron diez, van a devolver dos. Lo mismo, lo demás lo mismo. Y el destruir, destruye el árbol. Y este es el iterador interno. ¿Sí? Que les vamos a pedir. Les vamos a mandar, como parámetro, qué tipo de recorrido queremos que hagan. ¿Bien? Fn le pusiste, ¿qué es esto para que no se te vaya para abajo? Sí. En el punto h ese función. El toc. ¿Lo conocés? El toc. Después el yo. Bueno, tienen que compilar, qué sé yo. Las mini pruebas, insertamos cosas, creamos cosas, destruimos cosas. Creo que los enunciados son todos iguales, no sé si hay mucho que explicar. ¿Alguien quiere preguntar algo de este enunciado? No lo subimos todavía, pero... Sí, que hay que entregar de todo esto. Ahora vamos, ahora vamos. Ahora vamos, ahora vamos. Ahora vamos, voy a un regalito ahí. Buah, son las mini pruebas menos mini que en el mundo. Alguien preguntó, esa pregunta la tiraron por Slack. Si en el coso este que me dicen a mí, dice 27, y a mí me da 29. ¿Está mal? Sí, lo que se evalúa acá es que no pierda memoria y que no haya errores. No que use exactamente la misma cantidad de bytes que usa nuestra implementación. Porque ya de entrada, si tenemos una arquitectura de 64 bits y una 32 bits, nos va a dar distinto. La cantidad de bytes es distinta. Sí, pero de hecho, si a ustedes se les canta hacer un malloc de un entero y liberarlo abajo, esto va a dar distinto. Los free tienen que ser iguales. ¿A qué? Iguales a los malloc. Esto tiene que ser igual, pero no les tiene que dar 27 a ustedes. 27 nos da por nuestra implementación. No tiene que darles tampoco 1544 bytes. Claro. Pueden tener más o menos bytes. No importa. Confíen un poco más en ustedes. Somos malos, pero no tanto. ¿Qué tienen que entregar? La entrega deberá contar con los siguientes archivos, con todos los archivos necesarios para compilar y ejecutar correctamente el TDA. Dichos archivos deberán formar parte de un único archivo .zip, el cual será entregado a través de la plataforma de corrección automática del chatron 2021 que está independiente. El archivo comprimido deberá contar además del TDA con el archivo con las pruebas agregadas para comprobar el correcto funcionamiento del TDA. Recuerde que las pruebas son obligatorias para la aprobación del trabajo independientemente de la corrección automática. ¿Por qué está en negrita? ¿Por qué pondríamos algo en negrita nosotros? Porque nos equivocamos. ¿Por qué nos equivocamos o no? Haga pruebas suficientes para asegurarte el correcto funcionamiento de su trabajo. Y acá hay como un Pikachu bastante copadito. ¿Lo ven? ¿Se llega a ver ahí? ¿Se llega a ver? No te vemos. Prácticamente es una foto. Vos es una foto, digamos. Ahí sí. Ahí sí. Ahí va ahí, ¿verdad? Bien. ¿Qué significa este Pikachu? Tiene un cuchillo en la mano. Básicamente lo que nos está amenazando de que hagan sus pruebas. ¿Bien? Se va a enojar el Pikachu. Y pobre tira rayos eléctricos. Así que no lo hagan enojar. Un Ritmi que lo vienen haciendo bastante bien, la mayoría, no todos. Explicar qué es una bebé y cómo se diferencia de un árbol binario. Explicar cuál es el objetivo de tener una función de destrucción en el TDA que implicaría al profesor no tenerla. ¿Cuál es la complejidad de la bebé? Lucas, si yo no me equivoco... Para, para, para. ¿Se me explica? Dame un segundo. Dale, dale. Pucha, ¿dónde está esto? Ahí está. Sí, decime. No entendí qué hiciste. ¿Se me escucha? Aunque no se me vea. Sí, sí, sí. Bien. Si no me equivoco, el 4 y pasado, y esto escúchenlo bien, muchos se mandaron a decir que tenía problemas para implementar el ABL, para implementar la rotación al insertar. Chicos, no tienen que rotar nada, ¿ok? No hay nada que rotar. No tienen que implementar una ABL. ¿Está bien? Bueno, no tienen que implementar una ABL, no tienen que hacer ninguna rotación, y lo que estaba haciendo estaba poniendo el cronómetro para contar cuántos frames por minuto había. Pero como desapareciste, llegué a contar hasta 10 y iba más o menos 10 segundos, así que tenés un frame por... 60 frames por minuto. Vamos bien. Ok, ok, ok. No sé, eso lo voy a tomar como un insulto. Más o menos. No sé que... No, tenés que bancarte de nuevo a la gente de Firetel que venga, es una porquería. Y ves a vos que estoy por cable de red. Así que no sé. Bueno, no, de nuevo, no tienen que implementar una ABL, no tienen que rotar nada. Sí, pero además esa pregunta nos tomó por sorpresa, porque viste, empezaron... Che, la rotación... Espera, ¿qué rotación? Si no pedimos ninguna rotación, ¿dónde sacaron la idea de la rotación? Fue medio raro. Sí, porque después quedamos como los malos de que lo estamos haciendo trabajar como unos trabajadores, y no. O sea, el ABB, realmente la mayor complejidad es el borrar, y lo asumimos, es complejo. Pero no le estamos pidiendo que hagan una ABL, para nada. No tienen que rotar, ¿está bien? Claro, lo estamos haciendo trabajar como pokémones, viste que los pokémones los explotaban, porque estaban ahí libres, estaban felices con subir, y venía de repente un entrenador los atrapado y los hacía pelear. ¿Viste? Pará, loco. Che, a ver, ¿alguien tiene alguna duda del enunciado? Después lo vamos a subir. Yo quiero saber lo siguiente. Si yo paso la mano ahí, ¿qué onda? ¿Se ve la mano o también se traba? ¿Se ve? Se traba. ¿Quieren que salgo de la MIT y vuelva a entrar? ¿Me esperan? No tengo dónde ir. Bueno, se fue, listo. Aprovecha, Rosario, para poner música. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hola, ¿cómo andás, Manuel? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Por ahora? ¿Qué onda? ¿Por qué están todos en silencio, están en examen? No, 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 no estábamos diciendo nada. Compartir. Ahí está. ¿Ahí se ve? A ver ahora. Pará, 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 pará. A ver. ¿Vos dónde estás? Bastante mejor. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Ahora sí. A ver, contámenos FP. ¿Cómo es? FPV, FP... FPM. Pero pará que me pongo, pará que me pongo. Pará, pará, pará. Cámara. Hola, ¿qué tal? Ahí está. Buenos días. Bienvenidos a la nueva edición de este programa que hemos llamado... Frames por minuto. Y insertando el Charmander. Bien, ahora tenemos que... Vamos a hacer lo siguiente. Claro, pará, porque cuando vos antes pusiste el Charmander, ni bien volvimos, dijiste, pará, paren, vamos a hacer otra cosa. Y yo dije, bueno, ahora va a ser, no la inserción, sino que va a eliminar cosas. No, y fuiste al TP, y bueno, y la eliminación la vas a hacer, ¿no? Sí, vamos a hacer lo siguiente. Insertamos el Charmander y después eliminamos la letra que ustedes elijan. ¿Está bien? Elijamos las más difíciles, las que creamos más difíciles, así vemos cómo se hace. ¿Está bien? Me remango porque el Charmander es... Qué bueno. Bien, vamos. La verdad no me acuerdo si fue difícil insertar el Charmander la otra vez. Pero bueno, vamos. Vamos a tomar primero la convención. ¿Qué hacemos cuando tenemos repetidos? ¿Qué hacemos cuando tenemos repetidos? Izquierda, lo primero que leí. Bien, izquierda. Insertamos la C. Pumba. No hay problema. Insertamos la H. Pumba. No hay problema. Insertamos la A. Perdón que no me detengo a contar las alturas, ustedes deberían hacerlo. ¿Qué insertamos? La R. La R es mayor. Pumba. Acá sí, ya empecemos a contar. Cero. Menos uno. Cero. Menos uno. ¿Tenemos que rotar? No. Genial. Y sortemos la M. La M es mayor, mayor, menor. Tenemos que rotar. Tenemos que rotar. Vamos a ver. Fíjense que este no lo borramos. No borremos esta altura. Porque no lo tenemos que recalcular. ¿Sí? Fíjense que cuando ustedes tienen que recalcular, van a recalcular el factor de balanceo a la altura de aquella rama en la que ustedes entraron. Para insertar. ¿Se ve? ¿Se entiende ahora? Ahora que caen un poquito más las fichas. Recalculemos. Cero. Altura de la R o factor de balanceo de la R. Uno. Factor de balanceo de la H. Altura izquierda. Cero. Menos altura derecha. Dos. Igual menos dos. ¿Se ve? ¿Es necesario calcular la altura de la C? No. ¿Por qué? Porque ya la rompimos acá. Bien. ¿Qué rotación tenemos que hacer? Tenemos que hacer una rotación doble. ¿Por qué una rotación doble? Porque nuestras... En donde se da la rotación, está en S. ¿Se ve? Está en la curvita. Bien. ¿Cómo tenemos que rotar? Tenemos que hacer primero una rotación para allá. En donde bajamos la R. O sea, nosotros tenemos esto. Y queremos que nos quede así. Porque esta es la que sabemos resolver fácil. ¿Está bien? Tenemos que bajar la R. Bajar la R significa todo lo que tengo acá lo corro para hacerle lugar a la M que entre. ¿Se acuerdan? Como hicimos hoy. Entonces, la R la corremos un poquito más para abajo para hacerle lugar a la M. ¿Bien? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Uy? Estoy yo ahí metido o... Esperen que me voy. ¡Me voy! ¿Ven? Le hacemos lugar ahí a la M. ¿Y qué hacemos ahora? La H tiene que dejar de apuntar a la R y apuntar a la M. Y esta, que antes era así, era el hijo... Perdón, esto lo dije más. Era el hijo izquierdo de la R, tiene que dejar de ser así. Y la M tiene que ser el padre de la R. ¿Se ve? ¿Se ve hasta ahí? ¿Me siguen? Raro, pero sí. Y ahora, empujamos la M y le decimos, metete, metete por favor, que tenemos que trabajar. Entonces nos queda H, M, R. ¿Bien? ¿Qué logramos con esto? Logramos esta estructura que es la que ya sabemos resolver fácil. ¿Bien? ¿Dónde tenemos que seguir trabajando? Y tenemos que seguir trabajando acá. ¿Qué tenemos que hacer acá? Y ahora tenemos que bajar la H y subir la M. ¿Sí? Tipo esto. ¿Triqui? ¿Sí? Entonces, la C va a tener como hijo a la M, la M va a tener como hijo izquierdo a la H. ¿Se ve? ¿Sí? Oye. Entonces nos queda C, M, R, H. ¿Bien? ¿Alguien no entendió nada? Fíjense que la última que insertamos fue la M, que nos había quedado por acá abajo. Y miren cómo creció la M, ¿eh? ¿Eh? Y ustedes hablaban de favoritismo. Se fue para arriba. Bien. Factor de equilibrio. Cero, cero, cero. Uno, menos dos, menos uno. Bien. Estamos balanceados. ¿Qué insertamos ahora? La otra A. La otra A habíamos dicho para la A, izquierda. Triqui. Dijimos que en antigualdad íbamos para la izquierda. No sé quién lo eligió, el enemigo. No, mentira. Da igual. Cero. Factor de equilibrio de la A. Uno. Eh, perdón. Cero, menos uno, menos uno. Factor de equilibrio de la C. Tenemos dos, menos dos, cero. ¿Estamos? Eso es la derecha, Manu. La derecha es relativa. Depende de dónde se mire. ¿Estamos? ¿Estamos hasta acá? Sí, fuerte y claro. Insertemos la N. ¿Dónde va la N? La N va a la derecha, a la derecha, a la izquierda. Borramos esto, borramos esto y borramos esto. Factor de equilibrio de la N. Cero. Factor de equilibrio de la R. Uno. Factor de equilibrio de la M. Uno. Menos dos. Menos uno. Factor de equilibrio de la C. Dos. Menos tres. Menos uno. Fíjense que la altura no implica nada sobre el numerito que queda. O sea, no es que tienen que... La altura de esta rama es tres, pero el factor de balanceo es menos uno. ¿Ok? Como que no va... Y siempre tienen que sumar las alturas, porque a veces uno está tentado en... Mira para abajo y mira el factor de balanceo. Le hace menos uno, menos menos uno y le queda cualquier cosa. ¿Están? ¿Estamos? Avancemos un poquito más. A ver qué pasa. Esto me parece que en ningún momento se va a descontrolar. D. D. Para allá, para acá, para acá. Oh, sí. Sí, la próxima. Bien. Factor de balanceo. Tenemos que recalcular este, este y este. Factor de balanceo de la D. Cero. Factor de balanceo de la H. Uno. Factor de balanceo de la M. Cero. Factor de balanceo de la C. Dos. Menos tres. Menos uno. Che, súper piola, Charmander, ¿o no? ¿Hasta ahora? Re, copado. Avancemos. La E. Para acá. Para acá. Para acá. Para acá. E. ¿Qué recalculamos? Recalculamos este, recalculamos este, recalculamos este, recalculamos este. Factor de balanceo de la E. Cero. Factor de balanceo de la D. Uno. Factor de balanceo de la H. Dos. Dos. Y ahí nos cabió. ¿Pero qué nos cabió? ¿Cuánto nos cabió? ¿Mucho nos cabió? Poco. ¿Por qué? La verdad que estaba siendo súper copado. Porque fíjense que nuestro problema está acá. ¿Sí? No se distribuye toda la parte del árbol. Lo que vamos a tener que hacer es reordenar esta partecita. La verdad que es súper copado. Se hace el malito, pero Charmander es copado. Bien. ¿Qué hacemos? Hacemos una rotación así. Baja la H. ¿Bien? Baja la H y la H queda como hijo de la D. ¿Sí? Y la M, en vez de apuntar a esta, apunta acá. ¿Se ven? Yo la estoy haciendo todas de formas distintas porque de alguna forma lo van a cachar. ¿No? Me parece. De alguna forma lo van a entender. ¿Ven cómo queda? D, E. Che, hicimos mal, ¿no? Mira para el otro lado. A, B, C, D. Estaba mal, ¿no? Nadie me va a decir, me van a hacer quedar como un... Debo haber parecido un estúpido. ¿Qué había acá? H. Y acá había D. Y acá teníamos la E. No saben el abecedario, chicos. Cero. Menos uno. Dos. Ahora nos vino una rotación doble. Pero es la rotación doble que más fácil se ve. ¿Cómo tenemos que hacer? Tenemos que bajar la D acá. Y la H le queda acá. ¿Sí? ¿Se ven? Bajamos la D. Y la E nos quedó en el medio. ¿Ahora qué nos queda? Nos queda... H, E, D. Que esta sí es la que estábamos haciendo recién. Es la que sabemos resolver. Bajamos la H. ¿Sí? Y la M no apunta más a la H, sino que apunta a la E. ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguien se perdió? ¿Me vienen siguiendo? No. 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 Vamos a insertar la R. Insertamos la R, lo redibujamos y empezamos a borrar. La R es mayor que la C, mayor que la M, es igual a la R. Y acá, agradezcanle, a no sé quién lo dijo, pero agradezcanle que insertamos a la derecha. Si insertábamos a la izquierda, íbamos a venir acá, íbamos a venir para acá. Pues la hacen doble otra vez. Ah, me parece que yo hice la cagada, ¿no? Agradezcanme a mí. Porque en Abuela había dicho izquierda hoy. Y yo acá elegí derecha, bro. ¿Vieron que en mi inconsciente está ayudarlos, chicos? Bien. Este es nuestro árbol. Vamos a redibujarlo. Acuérdenselo, porfa. Uh, ya me olvidé de acá. Ah, otra. Entonces teníamos. C. A. A. M. M. ¿Cómo era esto? Me olvidé. Charman. E. No, no era M. ¿Era M? ¿R? No. M, N. Sí. N. R. No, no. Ahí va la R y después la N. Ah, al revés. Perdón, chicos. Me levanto muy temprano todos los días. Acá va la R y acá va la N. Bien. Ahí está. E. D. H. Bien. Ahí está. Este es nuestro árbol. ¿Está balanceado? Sí, fíjense. La rama más larga por este lado es 2. La rama más larga por este lado es 2. La rama más larga por este lado es 1 o 1. La verdad que no hay mayores inconvenientes. ¿Qué quieren que borremos? La C. Se la mandó. La C. Bien. Y la palabra arriba Charmander me molesta. Bueno, te la borro. Te molesta, te la borro. No te enojes. No te enojes. Bien. Lucas, en el TP, ¿qué es lo que tomamos como convención? ¿El mayor de los menores o el menor de los mayores? El predecesor in orden. Predesante. El mayor de los menores. ¿Borramos la C? ¿Les parece? ¿Quieren? Bien. Borramos la C. Como esto es una BB. Justo el mejor caso para vos. ¿Cómo? Justo el mejor caso acá. ¿Por qué el mejor? Porque va a quedar arriba la M. Te va a quedar todo desbalanceado. Mal. Peor. Va a ser un desastre. ¿Quieren borrar? No, pero si borramos la M. No, como que no se ve nada. Bueno, borremos la M. Borremos la M. No, no, no. Sácalo de la zona de confort. ¿Qué M? No, no. Pero borremos la M y después borramos la C. Que se jodan. Vamos a hacer dos borrados. Es como para meternos en tema. Bien. Borremos la M. Cuando nosotros borramos la M, esto no deja de ser una BB. Entonces, vamos a salir acá porque te voy a pisar o algo así. Si yo borro este nodo, ¿qué tengo que hacer en los ABB cuando borro? No. ¿Qué tengo que hacer en los ABB? Es que era FIFO por... No democracia. ¿What? FIFA. ¿Reordenar? No, Renata. No tengo que reordenar. No tengo que reordenar. ¿Qué tengo que hacer si yo borro un elemento de un árbol binario de búsqueda? No se llama reordenar. Ver sus herencias. No. Chequear casos. Chequear casos, ¿pero para qué? O sea, chequear casos es cómo resolvés lo que tenés que resolver. Pongámosle el nombre. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que buscar quién ocupa su lugar. Su lugar es como que está acá. Es un príncipe. ¿Murió el príncipe? Ok. Alguien tiene que reemplazarlo. ¿Quién reemplaza a la M? ¿Credamos que lo reemplaza el mayor de los menores era? Buscamos el predecesor en orden. O sea, el anterior a él, que es la H. Entonces venimos y ponemos la H acá. Y la sacamos de su hijo. ¿Qué pasó acá? Al haber borrado un nodo, podría llegar a pasar que desde donde borramos se nos desbalancee. Pero este era cero, 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 cero. Este era cero, pero como borramos algo de esta rama, tenemos que recalcular. Entonces recalculamos. ¿Cuál es el factor de equilibrio de esta E? Uno, izquierda menos derecha. ¿Cuál es el factor de equilibrio de esta H? Dos, menos dos, cero. ¿Cuál es el factor de equilibrio de la C? Cero. ¿Se ve? Se ve que no es tanto problema haber borrado la C. ¿Qué habría pasado si H hubiera tenido hijos? Depende. Si tiene hijos para este lado o si tiene hijos para aquel lado. Si tiene hijos para aquel lado, no era H quien la reemplaza. Si tiene hijos para este lado, esos hijos quedan colgando de E. Acá. Tipo, si H tiene acá un arbolito, ¿sí? Cuando vos te llevas H para allá, ves que E deja de tener un hijo. Ese hijo le queda acá. ¿Se ve? Manu es menos uno en C. ¿Por qué? Uno, dos, tres. Sí. ¿Se ve eso? Si H tenía un hijo izquierdo, quedan colgando de E porque ella no tiene hijo derecho. Y todo lo que está acá, como hijo de E, era menor que H y mayor que E. Izquierda, izquierda, menos derecha, menos uno. Menos uno. Puse menos uno. Puse menos uno. ¿Está bien? ¿Se entendió esto? ¿De qué pasa si H tiene hijos? Y si H tenía hijos derechos, significa que H no es el mayor de los menores. Usted debe refleje. Bien. Ahora sí. En vez de hacerse los... ¿Qué hacemos ahora? Borremos uno más. ¿Quién borramos? Pensemos. Pensemos bien. Pensemos uno que sea complicado. ¿Sí? Pongámonos a prueba, loco. ¿Qué somos? C. La R. Borremos la última R. Pensemos. ¿Qué impacto tendría borrar la R? Pensémoslo. Pensémoslo. Divaguemos. Si borramos la R, fíjense que no nos va a cambiar... Perdón. Este quedaba en... No sé. Si borramos la R, no nos va a cambiar el factor de balanceo de acá para arriba. ¿Sí? Porque tenemos otro. Como que este arbolito está balanceado. Borrar la N no pasa nada. Borrar la R sería lo mismo. Borrar cualquiera de esta rama no nos haría nada. ¿Lo ven? Cualquiera que borremos de esa rama, más que un reemplazo, no nos haría rebalancear nuestro árbol. Si borramos la D, sigue estando balanceado. Si borramos la E, lo vamos a reemplazar por la D. Pero queda balanceado. Si borramos la H, lo vamos a reemplazar por la E, pero queda balanceado. ¿Se ve que cualquiera que borremos de esto queda balanceado? Ahora... ¿Qué pasa si borramos cualquiera de estos tres? Si borramos cualquiera de estos tres... Fíjense, si borramos la A, de esta rama vamos a tener la altura 1 y de esta rama altura 3. ¿Se ve? La A no es muy interesante. Yo te digo que te estás confundiendo. Cualquiera de estas tres es interesante. Si borramos la A, queda desbalanceado. ¿Por qué? Porque esta altura es 1 y esta altura es 3. Si borramos esta A... Tienes razón. No, para, para, para. Tienes razón. La A no es interesante porque es muy fácil de borrar. Sí, pero... ¿Querés que la borremos? ¿La web, te animás a contarnos cómo borrar la A? No, yo creo que borran la C. ¿Pero borrar la C o borrar la A es lo mismo? No, porque es un pasito extra. Ah, ok. Bien. Entonces, borrar esta A, esta A va a ser reemplazada por esta A, esta va a reemplazar esta, el árbol va a quedar desbalanceado. Borrar la C va a ser reemplazado por esta y va a quedar desbalanceado. Cualquiera de estos tres hace que nuestro árbol se rompa. ¿Lo ven a eso? ¿Alguien no lo ve? ¿Alguien no lo ve? Me parece que están todos viendo el partido de Aldo Sibi contra estudiantes. Bien, entonces, ¿cuál borramos? ¿La C, la A o la otra A no podemos elegir en realidad? ¿Borramos la C? Dale. ¿Vieron que al final íbamos a borrar la C? ¿Borramos la C? Tanta vuelta diste con eso, Manuel, dale. ¿Y borramos la C? ¿Qué tenemos que hacer si borramos la C? La N. Y la perra seguía y seguía. ¿Qué tenemos que hacer si borramos la C? ¿Borramos la raíz? Matamos al rey, chicos. Hemos matado al rey. No, Franco. No, Julio, no tenemos que colocar la A. Díganlo bien. ¿Qué tenemos que hacer si borramos la C? Díganlo exactamente, buscar el predecesor en orden. ¿Y cuál es? Y vamos, una vez para la izquierda y todo para la derecha lo que podamos. ¿Bien? Una vez para la izquierda y todo a la derecha. Este. Este no tiene hijo derecho, entonces es este quien va a reemplazar a la C. ¿Bien? Al borrarlo de acá, el padre deja de tener hijos y tenemos que recalcular. ¿Qué recalculamos? Solamente la rama que rompimos. Rompimos esta rama. La A deja de tener factor de balanceo menos uno, porque no tiene más hijos, y vale cero. Y el factor de balanceo de la A es uno menos uno, dos, tres. ¿Será esa la rama más larga? Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Tres, sí, tres. Nos da menos dos. Y acá es donde decimos, ¿y qué carajo hacemos? ¿No? ¿Cómo me doy cuenta acá? ¿Para dónde tengo que ir? ¿No? Porque tenemos un menos dos acá. No me anda más, me quedé sin. Es hora de irnos, che. ¿Bien? Se ve que acabamos de romper nuestro árbol, pero no nos indica de dónde tenemos que balancear. ¿Sí? No es lo mismo que al insertar. Acá tenemos que como analizar. Seguramente si borramos de este lado, ¿sí? Nos va a ver quedado desbalanceado porque el peso está de aquel. ¿Se ve? ¿Se ve que nosotros borramos de este lado? Entonces el peso quedó allá. Lo que tenemos que hacer es esto. Trácate. Tenemos que hacer una rotación para allá. Yo creo, no estoy seguro, si querés confirmarme Lucas, que no vamos a tener que hacer rotaciones dobles cuando se borre algo. No, no estoy seguro. No. O sea, cada vez que... No somos tan malos. No, porque fíjense, si nosotros cada vez que insertamos y se nos da que tenemos una rotación doble, lo primero que hacemos es llevar nuestro árbol a una rotación simple. Cuando borremos, lo peor que nos va a poder pasar es que nos quede una rotación simple. ¿Sí? Creo, no estoy seguro. Por ahí estoy mintiendo. Bien. Entonces tenemos que hacer esto. Trácate. ¿Y acá qué arreglo tenemos que hacer? Fíjense. Pará. ¿Vos te referís a si es posible o si le va a tocar hacer a ellos? No. Si es posible que pase. Si es posible, me parece que sí es posible. Ok. Podría pasar. Bueno. Si puede pasar, va a pasar. Bueno, ley de más. Fíjense. Nuestro árbol quedó desbalanceado de acá. ¿Qué se imaginan ustedes que hay que hacer? Dice Josué. Hacer H raíz del árbol y que a su raíz izquierda, a su hijo izquierdo, apunte la A. La segunda A. Claro. O sea, esta, esta, que es hija izquierda de la H, va a tener que pasar a ser hijo derecho de la A. ¿Lo ven? Todo esto. Este pasa a ser el padre y como hijo derecho ya no tiene la E, sino que ahora tiene la A. ¿Lo ven? Entonces, estos bajan, le dejan el lugar a la H, estos bajan y le dejan el lugar a la H, la H sube y apunta a la A. Y como hijo derecho de la A, va a quedar esto. ¿Te ve? ¿Estamos? ¿Se ve? ¿Se ve? Cuando hay duplicados, cuando hay duplicados, cuando hay duplicados, cuando hay duplicados. Y fíjense lo que nos pasó acá. Nos quedó algo que nunca hubiésemos esperado que nos pase. Que un duplicado está a su izquierda. Esto nosotros no esperábamos que nos pase, pero nos pasó. ¿Se ve? Ya nos había pasado antes, me parece. ¿Y eso estaría mal? No, porque es una rotación. El tema es que cuando vos busques una A, vas a intentar ir para la izquierda, para la derecha, perdón, y no vas a encontrar. Como convención debería decirte, cuando yo busco, me quedo con la primera. ¿Sí? Pero si acá insertáramos otra A, vendríamos así y la insertaríamos acá. Va a quedar un desastre. O sea, las letras que son iguales van a quedar súper dispersas. Claro, el tema es que en la inserción no es tanto problema, porque en la inserción vos ya decidís qué regla usás. Lo insertás, bueno, menor o igual a la izquierda, mayor a la derecha. Listo. Pero cuando haces la rotación, no te queda otra que complicar un poco la operación de buscar, nada más la de buscar. Cuando vos buscás, sí, tenés que ir para los dos lados, porque no sabés para qué después estar. Pero bueno, cosas que pasan. Sí, y acá pasó lo que yo decía. ¿Qué decías? Borremos la A. Si nosotros borramos esta A, ahí sí nos va a quedar que acá queda una rotación doble. ¿Ven? Ahí está. Si borramos esta A, nos queda una rotación doble. ¿Se ve? Bien. Sí, borramos esta A también. Bueno, chicos. Borrar esa A es relativo. Vos mandás a borrar una A, ¿cuál A borrás? ¿La A? Sí, sí, o sea, cuando vos mandás a borrar, si tu función de búsqueda se queda siempre con la primera, vos mandás a borrar la A y va a ver y va a borrar esta. No tenés forma de que borre esta. El resultado va a ser el mismo, pero bueno. Suponete que vos acá tenés la B. Esto es lo que yo quiero. Fíjense. Y vos acá tenés otra A que insertaste. Estamos divagando ya, ¿eh? La clase ya terminó. Terminaste 10 minutos. Bueno, ahí no puede ser porque la B está a la izquierda de la A. Ah, no, no puede ser. A ver. Y acá la B. Ah, es verdad, sí, no lo puede ser. Manuel, yo te digo una cosa. Es viernes, no nos compliques la vida, chicos. La clase ya terminó hace 10 minutos, chicos. Bien. Yo ya estoy. Bueno, ¿alguna duda les quedó un poco claro? Nosotros realmente no les vamos a hacer implementar el ABL, así que por eso no les damos código de esto. Lucas lo tiene implementado. En el primer cuatrimestre que hicimos hacer, hicimos hacer como TPE, como aprobación de la materia, un TPE final. Y ahí a algunos les pedimos que implementen el ABL. No, 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 no. Tampoco. Lo que pedimos fue que implementen las operaciones de rotación, nada más. Ah, bueno, pues ya tienen el ABB. Claro, pero no llegamos a pedirles ABL completo. Simplemente recibir un no es una rotación. Claro, bueno, el ABL, el borrar del ABL es un poco más complicado, me parece, porque... Sí, son tres o cuatro casos diferentes. Claro, no les quedan los factores de balanceo tipo escalonados. Entonces puede ser complicado. En el ABB que tenemos que hacer qué política usamos para duplicados. En el ABB que tenemos que hacer que la política... Menor igual a la izquierda, mayor a la derecha. Perdón, además vos tenés una función que es un comparador. No te importa en realidad a vos. O sea, sí le importa, porque cuando haga la función de insertar, tiene un caso para menor, un caso para mayor y nada más. Bueno, pero el mayor, pero te lo da la función de comparación. Claro, pero él dice, ¿qué pasa? Está bien, una cosa es menor, otra cosa es mayor. ¿Y el igual? ¿Qué hace? Porque puede poner menor igual o puede poner mayor igual. Claro, pero eso lo decide la función de comparación. Que pueden decidir una distinta de la nuestra. No, la función de comparación decide si dos cosas son mayores o menores o iguales. Por eso, ¿qué estoy diciendo? Otra cosa estás diciendo vos. Su función de comparación puede ser distinta a la nuestra. Uy, ahí se murió el coso. ¿Qué cosa? La cámara. Pero yo la veo. No, pero ahí se quedó, tilda ahí. Ah, se congeló. No pelien, dice. No, que la función de comparación de ellos puede ser distinta a la nuestra. Lo que a ellos les devuelve mayor, nosotros les puede devolver menor si queremos. Está bien, pero el problema es el mismo. Si a vos te insertan una A y después te insertan otra A, la función de comparación te va a valorar que es igual, como está implementada. Ahora, la inserción. Bueno, ah, bueno. Y no, te puede devolver. Si vos das dos cosas iguales, te podría devolver la función de comparación. Directamente menor o mayor. No, te tiene que devolver igual, si no, no la encontrás nunca. Ah, tenés razón. El tema es la función de inserción, cómo la hacen. Si hacen inserción a izquierda menor o igual, o hacen a la derecha con mayor o igual. Tenés razón, tenés razón. Igual me parece que no hay ninguna diferencia para la... Creo, creo, creo que no hay ninguna diferencia para las pruebas que hacemos. Con duplicados no probamos. Así que no se hagan problema. Bueno, gente. Si nosotros trabajamos, todos nos vamos. Yo no me voy, yo me quedo en mi casa. Se entendió conceptualmente cómo hacer rotaciones, cómo insertar, cómo borrar. Esas cosas. Che, ya se fue como 20 personas. ¿Y qué querés? Bueno, chicos. Buen fin de para todos. Dejamos de grabar. Buen fin de para todos.